Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda la choma en su inmensidad Pero negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú ¿Hola? Hola ¿Artur? ¿Qué pasó, Jimmy? Mierda ¿Qué tengo en el ojo? Me duele Te vamos a tener que poner un parche en el ojo ¿Cómo que un parche? ¿Estoy bien? Digamos que durante unas semanas Ese ojo no va a reaccionar bien Mierda, carajo Se te han metido cristales ahí Por suerte han sido finos, tiene solución Te vas a tener que echar unas gotas Durante dos semanas al menos Y que se vaya recuperando poco a poco Mi hombro, mierda Y esa es la otra parte Carajo Puta madre A ver, Jimmy, una cosa Cuando me dijiste que quería sentirte vivo Ten cuidado Bueno, no esperaba esto Definitivamente no Ya Mierda Me llamaste a Niki No, aún no No le llames, ¿ok? Está el gordón fuera de todas maneras Ay, maldita sea Dice que quiere tener un trato más profesional con ti Ok Artur, ¿cuánto me cobras para...? ¿En Londres hay eutanasia? No No, no hay eutanasia Ok Y tampoco te iba a matar Sí Supuse No Aunque Si teóricamente hablando Se pudiera pagar una Gran cantidad de dinero y ¿Sabes? Y cuando digo gran es Una gran, gran cantidad Ya ¿Sabes qué pasa, Jimmy? Por matarte, no ¿Qué es lo que quieres? Lo que no quiero es ver a Gordon saliendo de aquí Pero qué más da Eso ya lo vas a hacer Sí Aunque te practicara la eutanasia Lo seguirías viendo Bueno, él a mí Exacto Y tú a él también hasta que te muriera Así que No te va a servir de nada ¿En cuánto puedo salir de aquí, Artur? Pues mira Él te dirá, supongo Hola, Jimbo David ¿Cómo estás? Mejor que tú Mejor que tú, amigo Bueno, en este momento creo que No es muy difícil estar mejor que yo, ¿no? ¿Has mandado la bala balística ahí al laboratorio de la poli? La tengo ahí Como siempre, ¿no? Sí Vale, vale, ok No te preocupes La tenía alojada ahí, así que Ah David ¿Qué? Creo que decirte que han pasado cosas está de más, ¿no? Creo que sí No, no te preocupes Que tú y yo vamos a hablar ahora fuera de aquí Sí, aunque A lo que creo que Artur dirá Creo que tengo que estar aquí durante días, ¿no? Cuidándome y Una herida de bala No, yo creo que puede salir en breves ¿A que sí, Artur? Sí, pero es que Creo que He olvidado cosas Creo que ahora sufro de Dale el alta, Artur El alta Está perfecto Es un tiro en el hombro Bueno, ¿qué te pasa en el ojo? Que pareces el Dioni Cristales en el ojo Me dice Artur Ah, sí, es verdad Me duele El simple hecho de abrirlo Es una pesadilla Ya, me imagino No, no, ni lo abras Ni se te ocurra Ponte un parchecito Lo daremos aquí Ok Gotas todos los días Y va a funcionar Ok Podría haber sido mucho peor Pero hazme caso Sí Trato de examinar los escenarios Y creo que este es el peor Sí, te podrían haber disparado en la cabeza Exactamente Sí, pero Bueno Te podría haber clavado un gran cristal en el ojo Y no tener ojo Bien, solo sí Sí Creo que ya quiero salir de aquí Igual para que alargamos Lo inevitable Sí, la verdad que sí, Jimmy Me podrían dejar solo para vestirme Me desconectas esto del brazo Qué asco Bien Creo que ya estoy Aquí ya estoy bien Joder Venga, vámonos Verga negra Gracias, Arturo Te lo agradezco Muchas gracias Igualmente Ya tendremos que hablar algún día Sí Gracias, Arturo A ver si me dejan hablar más adelante Claro que te dejarán Hablar es gratis Casi Sí, pero tiene un precio Hola Sí, hola Cada vez que camino El hombro Sabes, por el Por el simple hecho de caminar El movimiento del hombro es una mierda Necesito analgésicos Hablar del puto ojo Carajo ¿A dónde vamos? A hablar ¿En dónde? No en comisaría, desde luego ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hablar tú y yo ¿Quién coño te ha disparado? Si lo supiera ¿Qué coño ha pasado? Ya empezamos Ya empezamos nada, David Lo único que recuerdo es Un grupo de gente enmascarada Y Me vino preguntando cosas por Lo de siempre Me vinieron preguntando por dinero de los gambinos Imagínate Como si yo tuviera idea de dónde dejaron los gambinos su puto dinero Lo mira ¿Tú te crees que yo soy gilipollas? ¿Imbó? ¿De verdad te crees que soy gilipollas? ¿Me estás tomando el puto pelo? David, yo no te estoy tomando el... Dime la puta verdad ¿Por qué coño te han disparado? Porque querían que les diera una información Que no tenía Un grupo de imbéciles Me esperó saliendo del taller Y No les dije nada Porque no sabía qué decirles ¿Te esperaron dónde? Fuera del taller Fuera del taller Sí A unas calles del taller ¿En qué calles del taller? David David, acabo de salir De anestesia Jimbo, me estás mintiendo en la puta cara No te estoy mintiendo en la puta cara Te estoy diciendo la verdad Un grupo de gente Me agarró en mi coche Que de hecho no tengo ni idea Dónde está Y Me tomó por sorpresa Me llevaron a quién sabe dónde Un lugar que no conocía Me preguntaron por dinero de los gambinos Que no tengo ni idea De dónde está ahí Y me dieron un tiro A través de mi co... De un coche A través de un coche Sí, a través de un coche Ajá Dime cuál es el error En la cosa que te estoy diciendo Dime qué no te cuadra ¿Dónde fue el disparo? En el hombro ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Situación? ¿Ubicación? No lo recuerdo, David Sigo básicamente sedado Por el norte No lo sé Donde siempre dan los disparos El norte David No me hables así Te hablo como me sale De los cojones Te hablo como me sale De los putos cojones Así que no me vengas Con gilipolleces Tu mujer ¿Sabes que se ha ido De tu puta casa? ¿Sabes que tu mujer Se ha ido de casa? ¿Nicky se fue de casa? Sí, se ha ido de casa Sí ¿Qué crees que va a pensar Cuando aparezca su marido? Bueno, su futuro Ex marido Con un tiro en el hombro Y con un puto parche Nicky y yo No nos vamos a divorciar Gordon Hombre, pues díselo a ella Pues se lo diré Perfectamente a ella Estás jodiendo tu vida Y más mintiéndome a mí No te estoy mintiendo Te estoy diciendo las cosas Tal y cual pasaron No lo recuerdo No lo recuerdas Quedé inconsciente Después del tiro Lo siento que para ti Un tiro en el hombro Sea cosa del día a día Es la primera vez Que me pasa esto Estoy sedado Soy la víctima aquí Soy la víctima Y luego ¿Sabes lo inestable que soy En este momento? Y me dices que mi mujer Sí, lo sé, lo sé Sí, lo sé Pero recuerda ¿Quién tiene la pistola? ¿Quién tiene la pistola, Davey? Yo tengo la pistola Si me tocas los huevos Bájate y hablemos Tomamos algo tranquilos No es necesario No es necesario David, soy tu amigo Si algo pasara Te lo diría Pero Yo no sé Cúramelo por tu esposa Bájate de mi coche Bájate de mi puto coche Estás cometiendo un error, Gordon Estás cometiendo un puto error ¿Ok? Carajo Nicky 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 Nicky, estás ahí Nicky, acabo de salir del hospital Y antes de que te llame, Gordon Me gustaría hablar contigo En el En la pizarra Diría Adiós Jim Nicky Nicky La ropa De Nicky Ya no Estaría En el closet Nicky Tampoco Su cepillo De dientes Díctor Díctor sea ok vamos a pensar esto se puede arreglar hay mejores maneras de explicar lo que pasó y claramente Nicky no va a dejar a su esposo que acaba de salir del hospital tirado como sin nada, ella claramente ahora estará actuando por los presentimientos de García que de Gordon puta madre carajo a ver piensa 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 puta madre Agustín Jack O'Connor Jack Olson me han dado de alta llámame cuanto antes mierda carajo puta madre puta madre y ahora voy a tener que responder la maldita pregunta de que te pasó en el ojo malditos japoneses imbéciles cuando los vea puta madre prometo que los voy a matar no me importa que seas un yakuza o sea quien seas voy a llegar y te voy a dar un puto tiro carajo carajo le voy a dar un tiro a el le voy a dar un tiro al encapuchado y le voy a dar un tiro a John y se los voy a dar en el puto ojo y no solamente en uno se lo daré en todos van a quedar completamente ciegos o muertos van a terminar tan mal que habrán querido darme un tiro en la cabeza puta madre hola De la verga, el peor día de mi puta vida probablemente Sí, mi primer tiro y me estaba esperando afuera del hospital Tu queridito hermano ¿En serio? Sí, tu hermano Que no me creyó una mierda de lo que le dije Es normal, es que ¿quién te va a generar a ti si es que eres gilipollas? ¿Dónde estás? Que voy para allá Estoy en mi puta casa No te preocupes, ven a mi puta casa Igual mi mujer me dejó y la casa es para mí completamente ¿Ah, sí? ¿Quieres que lleve unas cervezas? ¡No, no quiero que lleves unas cervezas, carajo! Eh, bájate dos tonitos, ¿eh? Te bajas dos tonitos conmigo, ¿eh? Que soy tu amigo Bueno, a ver, tu amigo no Tu conocido, tu instructor, tu coach Así que a mí me tratas con respeto, ¿eh, Santoyín? No me toques los cojones Porque te meto la cabeza en el retrete Ya te lo voy adelantando Ven a mi casa Venga, Sara Hola, Noah Pues vas guapísima ¿Me podemos hablar? Sí, en un rato Qué mala cara tienes hoy, ¿no? ¿Estás bien? Sí, estoy genial ¿Por qué lo dices? Porque estás un poco despeinado Tienes las ojeras Se te ve un poco cansado Dígame, ¿qué le pongo? Bote de leche ¿Y tienes puros? Sí Por supuesto Dame veinte Vale ¿Quieres mechero? Tengo mechero, gracias Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Adiós, buen día Hasta luego Hola Ya estoy en casa, cariño ¿Dónde estás? Estoy No me jodas Que volviste a forzar la cerradura ¿Dónde estás? Voy para allá Estoy en el Badulaque Voy a servirme de tu nevera Voy a hacerme un colacao Sí Es tu casa Tranquilo ¿Noah? ¿Hablamos? Buenas tardes Un minuto Buenas tardes, querido No te preocupes Cuéntame ¿Estás bien? Sí, porque no lo estaría Bueno ¿Qué pasa? No sé ¿Cómo te has hecho eso? Lo sabes, ¿no? Sí, Noa Estaba en casa y Me cayó Estaba limpiando Y me cayó Me dieron un puto tiro en el hombro Y pedazos de vidrio Cayeron en el ojo Claro Claro, claro Suele pasar Suele pasar eso Sí Sí Sí, sí Hoy me he encargado de neto No te preocupes ¿Eh? Hoy me encargo de neto No te preocupes Eh... Vale ¿Con tu mujer ¿Todo bien? ¿Ahora todo el mundo sabe Que tengo problemas matrimoniales? No, no ¿Es acaso Apareció en la puta tele ¿O por qué Todo el puto mundo sabe Que mi mujer Ahora me dejó? ¡Carajo! Cállate Que no va por ahí Que no va por ahí Que no va por ahí No va... Por ahí Solo... Por... Bueno, por esto que te has hecho Si... Si está bien ella Sí, ella está bien Vale, vale No iba por ningún lado No sé si tenéis problemas Ni nada de vuestra relación No tengo problemas Mi matrimonio va perfecto Vale, vale Ese es estupendo Ese es fenomenal Somos la pareja del año Sí, ya lo veo Ya lo veo Somos como Lady Di Y... Su esposo Pero... Ella no está muerta En fin Me voy Tengo cosas que hacer en casa Tengo visita en casa Chao Adiós Oye, una pregunta Ahora que no está aquí tu mujer ¿Me puedo quedar aquí a vivir contigo? ¿Hasta que me vaya? Agustín, esto es temporal En cuestión de... Unos... Unas cuantas horas Nicky estará de regreso en casa Tengo que hablar con ella Y explicarle un par de cosas Y ya está ¿Le pasa la tele? Le di un tiro Ah, por eso intenté poner un vídeo No funcionaba Sí ¿Qué cosas más raras veo? Es que... Bueno Bueno, yo... ¿Y a tú? Me dejé llevar un poco ¿Con qué arma? Con la mía ¿A que tú tienes un arma y todo? Sí Se la quité a... Los Gambino Cuando murieron Dejaron varias Y tomé una Carajo Agustín No sé qué coño voy a hacer ahora A ver, escúchame Te voy a ser sincero Ayer le echaste un par de cojones ¿Vale? Las cosas como son A veces te llevas un tiro Es lo que hay No queda otra Pero bueno Es tu primer tiro de muchos Seguramente Bueno, espero que Todos los tiros No me traigan tanto problema Como el... Como el que me acaban de dar ¿Quieres que llame yo a tu mujer? No, no quiero ¿Le comento un poco la situación? No te va a contestar No creo que te conteste Dame el número Agustín Si le llamas Yo creo que soy tu secretario Sí, sí, hazme caso Hazme caso Dame el número Creo que no es necesario Sí 2, 6, 6, 5, 8 Dile que la quiero en casa Yo sabía Que esto podía pasar Pero No pensé Que fuera tan pronto Me preocupa Su sueldo No es muy grande ¿Dónde estará viviendo? Esta es nuestra casa La hicimos juntos Ay, por Dios Mi nombre es Felipe Soy el... Sí, soy el asistente del amor De su marido Y le echan mucho de manos Está aquí yo Correcto Del amor ¿Asistente del amor? No, no, no Agustín, cuelga Señorita Escúcheme Por favor Su marido Está llorando Por el único ojo Que le queda Y está muy triste Le han pegado un palazo Me lo ha dado Su marido Señorita Está llorando Aquí Le quieren mucho Está dejando el plástico Del sofá Es una auténtica mierda Me ha dicho que no le importas Una mierda Perdón, señorita La llamo luego Hasta luego Cuídense Me ha dicho que no le importas Una puta mierda Escúcheme No solamente tenemos el tema De mi mujer Haré cosas más importantes Tu mujer ahora es secundario Tú lo decidiste así Agustín Mi matrimonio Es importante O sea Te das cuenta que Igual Aunque fuera secundaria Tener a Nicky en mi contra No me beneficia En absolutamente nada Menos en un momento En el que la relación Con tu hermano Está completamente destruida ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Me hizo preguntas Y yo Le mentiste Le mentiste A ver Supongamos que Gordon llega Y te pregunta A ti Estás en mi posición ¿Cómo le explicas el tiro? Que te robaron En una tienda Y te dieron un tiro No se lo va a creer Traté de darle Algo ¿Por qué tiene acceso A los avisos de la policía? ¿Ok? ¿Qué le hubieras dicho tú? ¿Pero qué fue lo que le dijiste? Dímelo Hay un poco de gente Que Pocando dinero de los gambinos No supe dónde estaba Y me dieron un tiro Estaban enmascarados A ver Esa excusa no sería mala Si no fuera policía Tanto Jim Ajá Pero quizás siendo policía Sabe que igual no hay nadie Buscando absolutamente nada De los gambinos ¿No? Digo yo Yo No lo veo Tan imposible Es posible que alguien Esté buscando un dinero De ellos Tenían dinero Tenían droga Tenían armas Ayer en la reunión Dijeron No sé qué hostias De la Interpol ¿Tú de verdad te crees Que si el tío este El comisario este Está entero de todas estas movidas ¿No vas a ver quién hay detrás O quién puede Estar detrás de ti realmente? No lo sé No lo sé No lo sé Carajo No tengo ni idea ¿Qué voy a hacer ahora? Tienes que matar a alguien Tengo que matar Claro ¿Sabes lo que voy a hacer? Cuando encuentre de nuevo A esos malditos imbéciles Les voy a quitar ambos ojos Pero ya no lo voy a hacer Con el arma Lo voy a hacer Con un cuchillo ¿A quiénes? ¿A los japoneses? A los imbéciles Sí Bueno Bájame ¿Sí, señor Roddy? Bien, aquí estoy Con un santoyín Cuénteme Pues se ha levantado Con el hombro jodido Y con el ojo He hecho una mierda Porque le han saltado cristales al ojo Y va con un parche por ahí Parece el capitán verga negra Mira Tienes el humor de tu hermano Tiene que ser de familia Carajo ¡Madre! Ay, mi hombro, carajo No, está 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 en su casa ya ¿Qué coño haces? Moviendo el hombro Ven aquí a casa de él Si no está su mujer La ha dejado No quiero que sepa Donde es mi casa Hace una semana Lo quería matar Dios mío Venga Te mandamos ubicación Ah, que ya sabes Donde vive Ah, vale, perfecto Que ya te tiene fichado Tonto lava Si es que de verdad Si es que a ver Que llevas a tu mujer A patrullar de traje Te lo dije el primer día Agustín Solamente analicemos La posibilidad De que Nicky Venga por algo suyo En las próximas horas Porque Sí Con unos amigos Tomando unas cervezas Rehaciendo tu maravillosa vida De soltero Unos amigos Uno que No conoce Que eres tú Y luego Roddy Que probablemente Tenga un historial criminal A lo que Maldita sea Mi vida se cae a pedazos Agustín Mi vida se cae a putos pedazos Pero tú lo decidiste así Sí, pero No se supone Que no tiene que ser así Te veo a ti Tú estás bien Tu mujer es policía Yo estoy de puta madre Pero porque yo A mi mujer no la mentía Le decía Todas mis movidas Todas mis putas mierdas Estaba al corriente de todo Uy, han tocado la puerta Bienvenido a nuestro piso de solteros No, no es un piso de solteros Es mi casa Y la de mi mujer ¿Tenéis una habitación solo? Que va a estar tan complicado ¿No? ¿Dónde vais a dormir todos? Bueno, a ver Yo ¿Dónde está? ¿Qué tal, Roddy? ¿Qué ha pasado, Jimmy? Madre mía Las cosas se salieron de control Supongo No agarres nada, ¿eh? A ver ¿Cuánto aguanta esto? ¡No, no, 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 no! No, pero Por favor Pero esta casa llena de basura Que tienes aquí, Jimmy Como se nota que te ha dejado tu mujer También te digo Es resistente esto, ¿eh? Lleno de Por el amor de Dios Escúchame, Roddy Sal de casa Y vuelve a entrar Agustín Agustín, ya no agarres más Vale, vale Ven a la sala Vamos a hablar ahí ¿Puedo cogerte un plátano? ¡No! Bueno, lo cojo de todas formas, vale La situación es la siguiente Me llama Richie Ni de chiste le voy a decir que venga acá No hay ninguna ¿Qué venga, coño? Richie, ¿cómo estás? Te lo digo yo No te oigo ¿Cómo estás? Bueno ¿Hola, me escuchas? Sí, acabo de salir del hospital Andamos hablando con García y con Roddy ¿Juntos? Sí Estamos en mi casa Al hospital va una persona ahora interesante ¿Cómo? ¿Para qué es eso? ¿Quién va? Un restaurante Un... Un... Un policía Un recuerdo Voy a llevarme un recuerdo de cada país ¿Qué policía es? Montoya Hace días que Roddy y yo vamos detrás de... ¿Qué gato? ¿Acompañado? Yo es que veo la casa rara, veo Acompañado de... ¿Lujería poja? ¿Sabes? Sí Escúchenme Nicky y Montoya están entrando al hospital Muy probablemente van a preguntar información Acerca de lo que me pasó Pero Nicky es tu mujer Exactamente ¿Y qué hago? ¿Me llevo de paseo a tu mujer? No, no quiero que te lleves de paseo a mi mujer ¿Venga a secuestrar a la mujer de Santoya? No, no vamos a... Que te lo... Sí Que te lo estoy diciendo yo Oye, que lo he visto con mis propios ojos Ay, maldita Madre de Dios Bajao mi ubicación y voy para allí Que si no a ver si va a aparecer aquí Que estoy aquí Mira, vamos a salir Y te enviamos su ubicación a donde vamos ¿Ok? No, no, aquí, aquí No, no vamos a reunirnos aquí Agustín Es sumamente estúpido Dile que venga Carajo Por lo menos sabemos que está en el hospital Ya vengo Le voy a pasar la ubicación ¿Qué vamos a hacer ahora? De momento creo que ustedes están llamando al timbre Voy a abrir No sé ni para qué abro si Agustín tiene llaves Es que es ridículo O tiene llaves o ya sabe cómo entrar Es... Tan desagradable Cambia la cerradura que se te va a colar todo el tiempo en tu casa Es lo que voy a hacer Pero no he tenido tiempo ¿Richy? ¿También tiene llaves? No, no tiene llaves Yo le abrí Acabo de picar, joe ¿Qué hacéis todos en el techo? ¿Cómo que estamos en el... ¿Por qué no hablamos? ¿Cómo es un normales? ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo es un normales? Si ahora me llaman Jorjito Voy a decirle que venga No, 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 no Por favor Sigue siendo mi casa ¡Ey! No, 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 no A la sala No, no Digo que estamos en... Qué bien huele esta caja, joe A la sala Es enfrente de la... ¡Upa madre! Estamos aquí con Richy Con... Santoyo Y con... García Aldayera ¿Por qué Richy no sales y vuelves a entrar? Sí, más o menos Que ya le pegan un tiro a los japoneses allí Me he venido a verlo Va con un parche Creo que está convocándolos a los Avengers Ese fue bueno Jaime Fury Ese me gustó De las cosas Salí, entra Richy Voy, voy Señor García Esto, vaya mierda de funda Es feísimo ¿Podemos hablar de lo verdaderamente importante? ¿Cómo estoy? Estoy jodido Me duele el ojo Me duele el hombro Y quisiera estar muerto Le pregunté al doctor si tenía eutanasia Y me dijo que no Maldito débil de mierda No te preocupes Pero coño, claro Pero tampoco exageres Pero escúchame ¿Qué ha pasado? Te han pegado un tiro Pues vamos a cagarnos a los japoneses también Sí, claro Dentro de nuestra ecuación ¿En dónde entran? ¿En qué nos influye? Pues prácticamente A ver Bueno, vale, así Estoy un poco A ver, la cosa es Los tipos vinieron a mí Básicamente Me dijeron algo Acerca de que Yo estaba poniéndolos en problemas Maldita mierda Les dije Si J es un problema Y Quieren que se vaya O que se desvincule de mí Que lo haga Y luego les dije Porque el Jefe este de mierda Me preguntó ¿Usted quiere le molir? Y yo le dije No, quiero ir a tomar una cerveza Me di la vuelta Y el tipo se acerca al cochin Y me pega un tiro en el hombro ¿Así tal cual? O sea, la conversación fue Que si Quieres mandar a J a tomar por el culo Y al otro te pregunta Que si quieres morir Agustín ¿Tú lo puedes confirmar? Sí ¿Seguro no? A ver Jimmy Nos conocemos Sí Te estoy diciendo A ver Las palabras Igual De Santoyín Fueron No quiero aguantar mierda japonesa Ya tengo bastante mierda Hasta el cuello O algo así Ah bueno Te entiendo Sí Te entiendo Las cosas A lo mejor Y se elevaron un poco De tono Y tal vez fui Te conozco Y a lo mejor Levas un poco el tono O le dijiste algo Que bueno Sí Probablemente tuve Una actitud similar A la de nuestras dos reuniones Tocan la puerta Voy a abrir Voy a aprovechar Y voy al baño yo Por favor Trata de dejarlo Lo más limpio posible Y levanta la tapa Si vas a mear Es lo único que te pido Mi mujer Es probable Que vengan unas horas Y no quiero que vea Ella sabe Cómo huele mi pipí No te preocupes Me he sentado Como si fuera una vaca Gracias Qué bien que huele aquí ¿Pero esto? Uy Este tiene dientes Qué bueno que es ¿No? ¿Le pueden decir a Jorjito Que toque el timbre? Hombre Qué casa más bonita Joder Sí Tiene la ganada De pegar y todo Tía ¿Qué te pasó? Los japoneses Me dieron un tiro Eso me enteré ayer Pero en el ojo ¿Te dieron un tiro? No En el hombro Pero los vidrios del coche Del cristal Cayeron algunos en el ojo Me dice que es temporal Un par de semanas Y cumplo con el tratamiento Y se supone que Tendré que recuperar La mayor cantidad De visión posible Bueno ¿Qué más? Ojalá no la recuperes Te queda bien ¿Oíste? Venga Nick Furia Activa el plan Vengadores Venga Ok No Han sido ya Suficientes comentarios Deme un segundo Me llama otro Tocapelotas Venga Dale Piratiña Hola ¿Qué? Hola ¿Qué tal Carlos? ¿Todo bien? Pues no me pillas En mi mejor momento La verdad Pero Tenemos algo en común Yo también estoy probablemente En el peor momento De mi vida ¿Ya te diste cuenta Lo de tu mujer? ¿Por qué todo el mundo Sabe lo ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué sabes tú De mi mujer? Digo Bueno Que Oye ¿Tienes ya lo mío? Sí Tengo lo tuyo Carlos Pero Tengo unas cosas De las que hacerme cargo Te llamo cuando me desocupe Y te entrego todo ¿Te parece? Perfecto Y No te preocupes Que superarás Lo de tu mujer La verdad Carlos Por última vez Te lo voy a decir De buena manera De tu boca No tiene que salir Nada referente A mi mujer Y mucho menos Decírmelo a mí De verdad No es mi mejor momento Ahora mismo Así que No tampoco es el mío Para que me estés jodiendo Puto italiano de mierda Bueno pues ya tiene otro tiro Ahora sí que lo veo Bueno pues tiene tres Bueno A ver la mía Vale 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 Hombre animal Pues la mía también funciona eh Vamos a salir todos de mi puta casa En este momento ¿Ok? Saliendo Vamos a reunirnos En otro lugar Vámonos Venga Esta tele parece una diana De esas de papel ¿Cómo que sacado? Jimmy nunca invitas A tus colegas a casa Escúchenme Tenemos que hacernos cargo De muchas cosas Que Nicky y Montoya Estén en el hospital A mí no me gusta Y por lo que veo A Roddy no le agrada A Montoya Así que Si hay un plan Soy todo y es Hace días que vamos No los he visto yo Que están ahí Con coja rutinaria De trabajo ¿Estaban atendiendo a alguien O han entrado al hospital Solos y nada más? Creo que estaban llevando A alguien que está venido ahí Ah bueno Claro que no han ido a por ello Han ido por su trabajo Los policías a veces Van al hospital El tema es que Roddy y yo Hace días que vamos Detrás de ese tío Lo que pasa es que ya sabéis Que no es fácil ¿Qué le queréis hacer? No es fácil coger a policía No 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 que va Yo le voy a dar de hostias Hasta que me aburra Hostia pero ese es el que Nos tiende una emboscada ahí Claro que nos tiende una emboscada El que le pidió a Richie el teléfono Que quería vender cosas en la chaterrería Que a ver que algo nos pasaba por ahí Correcto El que vino a una Cuando yo estaba adentro Y empezó a tocarme la punta de la poña Y no quería negociar por nada Y quería abrir un puto tanque a por mí Muy bien interesante Sí Vale Y ya mencionamos otro cierre Y le cortamos las ollas Y hago una pierna Así hecho En este momento no importa Mi plan era buscarlo Que estamos haciendo otro día Buscarlo Llevárnoslo a algún sitio tranquilo Y enseñarle que O eres policía por vocación O eres policía Bueno pues Por no tanta vocación Vas a estar abierto A que te pueda suceder Cualquier tipo de Bueno imprevisto Yo también te digo Que nos vamos a ensañar Y eso va a llevar un tiempo Y eso quiere decir Que la policía Nos va a encontrar Si estamos en un sitio Por ahí Escubierto Bueno podemos encontrar Buscar algún sitio Que sea un poco más Que no pueda haber Desde helicóptero Por ejemplo Bajo un puente O algo Sí Cuéntame Estaba en el gimnasio Y han venido como Ocho o nueve moteros A mirarme De lejos Me han pitado Y luego cuando me he ido Estaban en el Venice Esperando Una manera un poco rara Y se escucha una explosión Nada más lloverles Ok Lo comento Creo que no me han visto Trata de tener cerrado El local Por un par de horas Ok Vale vale Y Perfecto Ahora estamos Estamos en una situación Muy complicada Creo que Creímos que habíamos avanzado Para estar más tranquilos Pero Todo parece que no Así que Noa Ten cuidado Encárgate de que Ernesto No la cague Y cuídense mutuamente Por el momento Ok No sabemos que esté pasando No tengo ni idea A lo mejor ellos saben algo Pero Por el momento Cuídense Si esos moteros Sean japoneses Ahí ya hay otro problema Pero mientras no sean japoneses Han de ser unos revoltosos De mierda Ok Vale Pues que Con el casco Y desde lejos Pues no Pero te digo que Me han venido a buscar Estaba sola en el gimnasio Me han venido a buscar Se han quedado todos en fila Poniéndose uno al lado del otro Me han pitado Me han mirado como Medio minuto Luego se han ido Y cuando me he ido Estaban llegando ellos al Venice Perfecto Avísame Sí, sí Bye bye Chao Vale Tengo a mi chaval trabajando ¿Vale? Con ellos Perfecto Vale ¿Es de confianza? Es de mucha confianza Y no me preocupes Vale Entonces el plan ¿Cuál es? Perdón Mira si te dejas Roda Igual te puedes desahogar Hoy un poquitín Sí ¿Por qué no? Obviamente Ahí si lo pillemos Como hacer lo que queramos Quien quiera Jugar, jugar ¿Vas a poder jugar con alguien? Quieren llevarse a Montoya Y Hacerle entender algo Básicamente Sí, básicamente eso Antollí Oye, Jimmy ¿Qué te dijo tu mujer? Te habían pegado un tiro No me contesta el teléfono Ah, no lo sabe Tiki se fue de la casa Hostia Sí, sí lo sabe Que le ha pegado un tiro Sí, se lo hizo yo por teléfono Ah, se lo has dicho tú Sí, pero ¿crees que me ha llamado A preguntarme cómo estoy? Pero eso es un problema No, porque se la sudas No, ¿cómo se va a sudar? Coño, García A ver, a mí le pego un tiro A tu mujer Y ya la llamas Pero claro Si este la ha liado Pues es normal Que no le quiera ni ver Las cosas como son Hay que ser realista Bueno ¿Pero que la ha liado? ¿Qué has hecho, Santoyo? ¿Cómo que qué ha hecho? ¿Seis tontos? ¡Somos inormales todos! ¿Pero para que su mujer, coño? Se entregué toda la movida Y se vaya de casa Y no le importe Que le ha pegado un tiro Tanto que tengo que hacer ¿Le ha matado al gato? No lo sé Yo simplemente ya Joder, qué placaje Quiero llorar Estoy con el móvil Espérate Vale, a ver He recibido un mensaje Están saliendo Están saliendo del hospital Mi chaval va con la moto Y lo vas siguiendo Vale Vale, vamos a ir a una cosa Voy a ir yo con Roddy A buscar un sitio A ver si está viable Vale García y yo iremos por máscaras Vale No máscara ya Yo no tengo Tengo que comprar una Buen puñetazo ¡Agui la hostia! Yo tengo que ver esta Jorjito, perdón ¡Y vay ya! Yo tengo esta ¿Qué te parece? Me da un salto, Jorjito Tiene modulador de voz Y todo Pero esta Mi bandana también Con un plástico Con un plástico que tiene aquí debajo Mira, la veo a la botón Mi cigarro también Vean esto ¡Buenos tortes! ¡Un hombre de Jaime! ¿Cómo estás, Analfa? Analfa Analfabetus Vale, pues vamos a buscar un sitio Donde llevarlo Y cuidado Arcele ¡Lepato los peños! Cuidado que te vas a caer ¿Oíste? Yo me voy con García ¿Ok? Perfecto Vale, vamos a buscar el sitio Bien Atrás hay una tienda de ropa Y siempre suele estar vacía Carajo, qué cagada Richie Aprovechar para preguntarle Alguna cosa que quieras saber ¿Qué tal si dejas de proponer mamadas? ¿Cómo nos vamos a llevar a mi mujer? No, no, no Es mi futura ex-mujer Soy capaz de salvar mi matrimonio A ver si es verdad Escúchame Una cosita Jantoyo Sería el momento adecuado Para preguntar ¿A qué te refieres? No sé A ver si sería capaz De hablar de ti Por ejemplo Hablar de No vamos a hacer eso Olvídate A ver Esto es algo Para secuestrar al tío este Correcto Vamos buscando el coche nosotros Un coche de cuatro Vale, perfecto Tenemos uno justo atrás Es lo que voy a marcar aquí Y vamos a pagar eso Toma por culo No sé cómo robar un coche Y me gustaría aprender de una vez No te preocupes Pues hazlo tú Venga, hazlo Hazlo Ponte la máscara Ahí está Hostia Espérate Voy a dejar Escúchame, escúchame, escúchame Voy a guardar el coche Que si no luego se va a tomar por culo Ok No, 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 da igual Que lo lleve la grúa, sí Da igual, da igual Que lo lleve la grúa Venga 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 Tres vueltas más Tres vueltas más Dos más Una más Lo hice Qué bien Vámonos, vámonos, vámonos ¿Y esto? ¿Cómo lo prendo? Juntal Cuéntalo, cuéntalo ¿Cómo se puentea? El azul y el rojo El azul y el rojo Tira de la tapa de abajo Tira de la tapa de abajo Corre, corre, corre Que viene la poli Cuéntalo ya ¿Qué haces? ¡Prendió! Vámonos Vámonos No marcha atrás ¿Pero por qué te vas a marcha atrás? Que nos van a pillar Mira, la poli va pa' allí Mierda Mierda ¿Qué hago en la madre? Mierda 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 Señor 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 ¿Cómo te llamo? Fua Jorjito me está llamando Tranquilos Dice que necesitamos ayuda Son dos Son dos Corre, corre, corre Corre Pero bueno No pares No pares ¡Eso idiota! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡¿Qué coño?! Hemos robado un coche de cuatro Está fuerte la seguridad aquí Para hacer el secuestro Y... Y... Sí, tenemos la poli Tres coches detrás Porque bueno Es un velocista Cuidado, ¿eh? Santoyín, por Dios Tengo cuidado Estamos en la discoteca Cerca de la discoteca ¿Vale? Vamos dirección Hacia el cementerio Pregúntales a dónde quiere que vayamos Bájame ubicación Y vamos pa' ahí si quieres Y nos ayudáis a sacarnos la poli de encima Santoyín, date una vueltejita Mientras me bajas la ubicación Ok Señor, pare Sí, paro Bueno, con esta voz de pacífica Me entran ganas de dormirme La verdad Vas a pararte Pero en esta pinche policía de mierda Un segundo Estoy... ¡Ayuda! ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Estás fingiendo ser un rehén? No te vas a ir secuestrado La típica, la típica ¿García? ¡Ayuda! No seas hijo puto García, creo que no es el momento De que ahora El maestro del crimen Me cago en la puta Por eso... Por eso sé cosas Porque sé cuándo hay que... Me cago en la puta Escúchame Voy a liberarnos de esta Bueno, eso espero Pero por favor No te choques más Que se va a romper el coche Aquí no hay salida, ¿verdad? Baja por aquí Exacto, tira recto Muy bien ¿Hacia dónde voy? A una más a ubicación Lado bueno Perdimos dos patrullas Entonces, todo bien No tiene la mejor forma de girar este coche Mierda, gira como un culo Ok, son dos patrullas Ahora me he bajado a ubicación ¿Alguna idea? Sí, que eres gilipollas Aparte de eso Lo que vamos a hacer Ahora, Jorjito no va a pasar a ubicación Y cuando lleguemos Jorjito y Rodi Los van a reventar a balazos ¿Vale? Ok Aguanta Aguanta el coche Que funcionó Dios, Dios Bien, Jantoyín Bien, menos mal Pensaba que nos mataban Mierda Ay, Jantoyí, Jantoyí Sigue por la carretera No intentes hacer cosas raras Si no sabes ni... Estoy tratando de entender ¿Qué coño hacer? Pues vete tranquilo Ganar tiempo Exacto Vete tranquilo Vamos a bajarnos Por aquí podemos subir Mierda Es que tengo un problema Se me pegaron los bigotes En la máscara Aquí estamos En primera planta Oye, Marajito Perdí a la policía Perdí a la policía Perdí a la policía Me la pelan Putos idiotas Perdí a la policía Perdí a la policía Eran dos Y los perdí Dime ¿Dónde estás? Dime ¿Dónde estás? He robado un coche Y voy a ayudar a Roddy Porque han pillado Al otro chaval ¿A quién? ¿A Jorjito? Jorjito, lo han pillado Sí No me jodas Agarraron a Jorjito Sí, sí te jodo, sí ¿Haciendo qué? Me va a llegar la ubicación Ok, mándanoslo A nosotros también Y que Richie roba un coche ¿Está con Roddy? Sí, vamos Vale, la tengo Fua, joder Esto está empezando mal Desde el principio Pero no debemos De olvidar Que perdí a la policía No debemos De olvidar Que la policía Se fue No debemos De olvidar Que la perdí Y luego No debemos De olvidar Que se fueron ellos ¿Qué pasa, Jimmy? Vengo Te llamo Por dos cosas Número uno Por pedirte perdón Por el insulto Y por gritarte He tenido un pésimo día Y claramente Tú no respetas Una de las reglas Que te puse Número dos Cuando me desocupe Nos vemos Y hablamos de dinero Pero Llevemos las cosas en paz ¿La regla? ¿El punto de número dos ¿Cuál es? Porque es que se te cortó un poco Ah, que cuando me desocupe Te digo dónde nos vemos Y te doy tu dinero ¿Ok? Vale Perfecto Bien Gracias Va a ser una reunión Muy divertida, Jimmy Ah, sí ¿Por qué? Sí Porque Bueno No te preocupes Va a ser divertida Tengo Información Y ya sabes La información es poder Y todo esto Es muy divertido En la ciudad Sí Ya sabes Ya veo En fin Te vuelan Te bebo el rato Nos vemos Y no tardes Bueno, tardaré Créeme que Estoy algo Liado Pero necesito mi Dinero Así que no tardes Tu dinero lo tendrás hoy Solamente necesito Que seas paciente Perfecto ¿Y el mío qué, cabrón? Me gustó lo de las disculpas Ok ¿Cómo te cuento? Adiós Nos vemos Tu dinero ya está tan bien Y el tuyo fue incluso más fácil Y bueno, a mí me dijiste unos días Llevamos ya un mes, casi ¿Cómo que un mes? ¡Vamos dos días! Y eso me dijiste, dos días Roddy me está pasando ubicaciones Policía ¿Disparos? ¿Cómo? Muchos disparos ¿Quieres que saque el arma? Sí, tendrás que sacarla Y tendrás que bajarte Algún policía No me jodas Espero que no sea tu mujer Espero que no sea tu Era justo donde estaba Cuestro disparo Máscara Déjate la pipa ¿Se puede disparar? ¿Qué coño haces, Richie? ¿Qué coño haces, Richie? Richie, me bajo He tumbado uno, tumbado uno Esperate Cuidado Richie, Richie No es buen momento para parar Es que no puedo disparar Por detrás, por detrás Es que no sé cómo Cómo desenfundo Me he bajado a uno Me he bajado a un policía ¿Cómo se dispara en un coche? Haga el arma, haga el arma Lo tengo, pero no Está trabada No me voy a quedar De brazos cruzados Mierda No tiene munición Ese es el problema ¡Listo! Richie Dame un segundo Mierda Hay otro a la derecha Hay otro a la derecha De pie ¿Lo ves? Richie, hay que irnos Cógeme, cógeme Y nos vamos Corre Me cago en la puta Me ha dado en todo el hombro ¡Joder! ¡Mierda! Yo me pongo aquí Me pongo aquí Ya me siento yo aquí ¡Ay, Dios! ¡Huye, huye! Eres la última esperada De las galaxias Antoyín Tengo una idea Pero no sé qué tan ¿Y si los han visto? ¿Los tienes cerca? Es que no ves muy bien Estoy medio de mal Los han visto con el coche Me refiero con el coche Sí, con el coche Yo, si no te están viendo Yo me iría A esconderte por algún callejón ¿Pero y Jorgito? No vayas ahí A chocar contra ellos No podemos dejar a nadie ¿Y cómo vamos a hacerlo? Si solo un montón de polis ¿Y está García también con ellos ¿O qué? No lo sé ¡Mierda! ¡Mierda! No, esto fue por un puto coche, loco Por un puto coche Broma 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 Tira de E Solo quedan dos polis vivos Y su prioridad es sus compañeros Me dice Tanisen Que tire de E Hola Hola, Artur Esto es un pequeño Una pequeña brecha narrativa No preguntes ¿Qué te pasó? Me tropecé en el baño Ya Con una bala Ya Vamos a esperar Que la situación se aclare Jorgito y Jorgito Yo creo que sí tendrá que responder Ante la justicia O sea que Es muy probable que sí lo Lo procesen Tal vez a Roddy Nosotros como estábamos de apegados Nos dijeron que Nos librábamos del rol También porque Lo que les digo En la trama Es como si de repente A Gustavo Al tercer día Se le hubiera confirmado Que era Que era Tony ¿Sabes? O sea No podemos Por trama ahorita Ahí echaron paro Porque Se nos va toda la mierda Es que literalmente Se nos va toda la mierda Entonces espero que Que lo Que lo Que lo entiendan Y si no lo entienden No se Preocupen Les voy a explicar Brevemente Les voy a explicar Con un pequeño video Que fue lo que pasó ¿Ok? Así que Disfruten Amigos Hace muchos años Hubo una extensa Guerra multiversal Incontables líneas Del tiempo Únicas Lucharon entre sí Hola No te oigo Ya ahora sí Recordatorio No te voy a volver a dejar A robar ningún coche Nunca más Para tu información Era la primera vez Que lo hacía Y creo que ya Sí, mira que bien Le agarré la onda Sí Pues ya la puedes agarrar bien Pero no conmigo Todos están bien Pues no Pues no No están bien Hay dos detenidos ¿Rody y Jorjito Están detenidos? No Jorjito y otro tío Que no sé quién coño es ¿Y Jorjito? Jorjito y Jorjito ¿Te parece si nos vemos Todos? Eh... Sí, bueno Los que haya ¿Dónde nos vemos, Agustín? Eh... ¿Dónde tú? Recógeme No tengo coche ni nada Recógeme Te mando mi gatillo ¿Dónde estás? Sí, mándamela Agustín Hombre, ¿qué tal? Bien Estaba en mi casa Tranquilamente Y de repente No sé ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacemos ahora? Tengo que reconocer Que me siento bastante culpable De lo que pasó Voy a cagar en tu puta madre Es la primera vez Que he robado un coche No sabía Cómo era puentear Si hubiera sabido Tal vez Tal vez eso tenían Que explicármelo Abrir la puerta Es fácil ¿Sabes la que se acaba De liar por toda tu culpa? Sí, lo sé Pero Como te digo, Agustín Una cosa es ser artista Otra cosa es ser famoso Ya, ya Sí, sí No sabía puentear el coche No sabía Es la primera vez Es la primera vez que lo hacía Sabía abrir una puerta Cualquier imbécil Puede forzar una puerta Pero Puentear un coche Ya es otra Es otra liga ¿Sabes? Otra liga Puentear un coche De mierda Pues nunca lo había hecho Agustín Era la primera vez Y la cagué Sí Te reconozco Mira Sé reconocer cuando la cago Y creo que la cagué ¿Ok? No, no me digas Estamos de acuerdo No, no, no No me lleves la contraria No me lleves la contraria Agustín Mira Lo digo Sin cruzar ningún dedito La cagué ¿Ok? Tú ven, dale, vámonos A ver Hay que reunirnos Con la gente Que esté Bien ¿No? Vamos a Aquí Mira Precisamente Vamos a ir arriba Y nos reunimos Con los que estén Sanos y salvos Y los que estén Detenidos Mira Número desconocido ¿Ves? Todo está bien ¿Hola? ¿Hola? Contigo Tenemos que hablar Maldito Mecánico De cuarta ¿Cómo que Maldito Mecánico De cuarta? Escúchame Afortunadamente Y bien para ti En este momento Tenemos demasiado Que hacer Y estamos Bien jodidos Así que ¿Qué te parece Si vas al taller Y te encargas De no jodernos más? ¿What are you talking about, DC? Yo, unos moteros What the fuck Quiero irseguirlos Órale, Simón Ay, perdón Vale, que acabo de atropellar Un motero Nos vemos luego Bien Pues sí que se nos ha complicado El día, eh Santo Jim ¿Y ahora qué coño Vamos a hacer? ¿Y Richie? Es que todo Es que Qué mal Qué mal ha salido Me cago en la puta A ver, le llamo a Richie Llámale a Todos Llámale a todos Los involucrados ¿Sabes? ¿Quién nos falta? Nos falta Jorjito Roddy y Richie Nada más, ¿no? Sí Bueno, los tres Están en comisaría 100% Los van a procesar Y saldrán en algún momento Hola Yo el número de Richie Si lo tengo aquí Es el Ricardo ese, ¿no? Ah, está ocupado Ah, lo estás llamando Sí Ese por mi parte, sí Porque es que Les estaba diciendo Que una cosa es Que haya un imprevisto Y otro que Que afecta la trama O sea A Jimmy se lo llevan A comisaría Le ven el arma Le ven la gente Con la que estaba Es un CK O sea Es el fin absoluto Claro Ah, sí, sí Ah Qué cagada ¿Quieres fumar? Sí, por favor Prometo que la próxima vez Que me toque Puntear un coche Voy a Toma por culo Dime Me dirijo en este momento Por tu dinero Por tu dinero Y te envío una ubicación ¿Te parece? Vale Perfecto Bien Te veo luego Bueno, desconocido Bueno, desconocido Me está llamando a mí Contesta ¿Sí? ¿Quién es? Ah, hola Jota Bueno Aquí Dile que no quiero hablar con él No ahora No, no, no No lo cura, no lo cura Olvídalo Sí, sí, sí Olvídalo Yo estoy con Santoyo Sí, sí Bueno, está aquí Un poquito jodido Le habéis dejado el ojo Un poco perjudicado Dile que no se compara Con lo que le haré Quiero hablar contigo Santoyín Jota Cuando sea el momento Le llamaré Ahora no Sí, cuando sea el momento Que te llamará Que ahora no Está muy dolido Ya vengo Sí, sí Venga, Jota ¿Sí? ¿Dónde está mi coche Y dónde estás tú? Estoy haciéndole unos pequeños arreglos A tu coche Ahora te lo muestro No, 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 no Escúchame No, no, no Escúchame Escúchame, Santoyín No Tienes que pagar con el precio de algo García Ahora hablamos García por Ay, me cago en su puta madre Me cago en toda su puta madre García Te lo voy a decir De la mejor manera posible En este momento Y como creo que te puedes dar cuenta No estoy para eso Así que por favor Regresa a mi coche Donde está Tenemos que entregar este dinero Y seguir con lo que tenemos planeado Ok Como el coche después entonces ¿Cómo? Nada, nada Luego hablamos Venga, hasta ahora Ven ya Madre mía Arenas bobedizas Este coche de mierda ¿Dónde nos vemos con Carlo? No sé Ay, qué día De verdad Jefín Y aún ni empieza Es que la verdad Tenemos tanto que hacer Que Ay, por el amor de Dios Mira aquí mismo Más escondido, ¿no? Bueno, ¿qué hay aquí? ¿Es esto? ¿Esto? Esto está bien, ¿no? Sí, diría yo que acá Aquí está perfecto ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado en el ojo? Bueno Tuvimos un inconveniente Y Tengo que cuidarlo Es temporal Tal vez un par de semanas O algo así ¿Qué pasa? ¿Que te pasa a tu perrito Todos los días ahora detrás? No, no es mi perrito Es un amigo Y está aquí para ayudar ¿Qué pasa, Gambino? ¿Cómo estás? Bien, bien Perfectamente, la verdad Y con mi dinero Mucho mejor Sí, te cuento Fueron entonces ¿Vengo alguien? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te pegó alguien? No, nadie me pegó, Carlos Simplemente Estaba tratando de abrir Una botella de vino Y me dio en el ojo Ah Ya sé de qué va eso Yo antes me caí Tocando un piano ¿Sabes qué? Es todo mentira Un tipo me dio en el hombro Vidrios cayeron en mi ojo Estoy jodido Pero quiero que sepas Que ese hijo de puta Lo puse en su lugar Yo lo vi Él lo vio ¿Y cómo haces ahora Con las gafas? Por curiosidad, ¿eh? No es Pues te pones las gafas Justo arriba del parche Igual todavía tengo un ojo Funcionando correctamente Necesito ver Como que ahora pierdes la profundidad, ¿no? Eso dicen Que pierdes La distancia Ahora no puede ver Peris en 3D Claro No sabes si estoy a un metro Que a dos Que a tres, ¿no? Tendrías dudas Estoy tratando de adaptarme ¿Cómo? La botella de ron Llegó No chistes de piratas Carlos No Como sabes Creo que lo sabes Creo que lo sabes De primera mano Estoy teniendo Proceso complicado En estos días Y Trato de llevarlo De la mejor manera Así que vamos a hablar De dinero Me diste un total De 100 mil libras ¿No? Sí 100 mil libras Que fueron limpiadas A través De El Gimnasio Se fueron Un total De 45 mil libras Dame un segundo ¿Qué? Escúchame 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 Antes de que digas Cualquier cosa Entonces Tenemos Aquí Pim pam Descontando la comisión Tenemos que tener en cuenta Que son 85 mil libras ¿Ok? 45 mil De estas libras Son justificadas Como Gastos en nueva maquinaria Nuevas pesas Mancuernas Todos los aparatos nuevos Tenemos 10 mil libras De facturas De facturas tipo Facturas de gas De agua De luz Facturas que están Injustificadas Porque A lo que me di cuenta No han pagado los servicios En dos meses Así que Pasaron por cuenta De estas facturas También A lo que nos quedan 30 mil Que son Pagados Como gastos De empresa Ya sea Empleados Tu propio sueldo Y si has comprado Algún coche También entraría Como este pago Todas las facturas Estarán en sus bases De datos Y en el momento En que las necesiten Tendrán acceso a ellos ¿Ok? Ok Todo bien No pasa nada ¿Qué me ibas a decir En el coche? Nada, nada Que te llamaré pronto No sé Hola Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué pasa Jimmy? ¿Qué tal? Estoy de paso amigo Me llamo García Ay me cago Me cago en Dios Mi mali Ok Antes de que Todo culpa de él Sí Ya Es lo que iba a decir Fue mi culpa Lo lamento Por el amor de Dios Hoy quisiera estrellar Mi cabeza Contra una Contra una pared Y que mis sesos Quedaran Estampados Porque allá abajo Un parche Allí Escúchame Que me he ido Un día y medio Hermano Que hay yakuza Y que tiro de los Ha llegado la yakuza Con armas Y se han puesto aquí Bueno yo que sé Unas movidas Que querían Ahora hay otra gente Que vende armas No 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 Vinieron con armas Sin más ¿Y por qué te pegaron Porque tuvimos una De las buenas reuniones Que tuvimos alguna vez Por ustedes La reunión que tuvo Con nosotros ¿La acuerda Dushain? Algo más o menos similar Bueno Bueno Sí Bueno Vamos a avanzar Mali Sí A ver Primero Antes que nada Lo lamento Claramente Nunca había puenteado Un coche Tardé más De lo que debía de tardar Y Es un error Que espero que no vuelva a pasar Yo tengo Una gran duda ¿Tú con tus cojones Has llegado aquí A pegar tiros? Sí Sí Yo vi Creo que un Jimmy Haciendo rolas por ahí ¿De cuántas pasadas Se han contado En ese rolón En un coche? Oye Estaba conmigo Me ha pasado ubicación Y ha venido conmigo Se ha sacado la pipa Pero no lo pillen Se ha liao Se ha liao A meter tiro ¿No pueden pillarlo? Cabrón La verdad Se ha ganado mi respeto Tiene un huevo escuadrado No De verdad Tiene un huevo Te la ha currao un montón A mí me ha salvado la vida ¿Eh? Sí Vamos a hacer un momento Para aplaudir la valentía No me aplaudan nada Yo solo quiero llorar Jimmy Te tengo que contar Una mala noticia Ay me cago en la puta ¿Qué? Y cuando salí del hospital Estaba hablando Tu mujer Con Con el médico Y hice un poco De tiempo Y le dijo como que Vamos Que te habían pillado Que te sospechaba Y el médico Y el médico le dijo Que había ido por un dolor De rodilla O una chiquistoria Y bueno Igual te han visto salir De hospital Sí Sí, lo han hecho O entrar No me jodas Mierda No me jodas Mierda 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 ¿Qué pasa? Que me llevó García Al hospital ¿Después del tinotear? No Después de Cuando me dieron a mí García fue la persona Que me llevó al hospital Aquí han ido No me jodas Si pidieron las cámaras De seguridad Estamos jodidos Me cago en mi máquina Me cago en la puta Que me parió Un seguro Caballeros Bueno A ver Tampoco estamos tan mal ¿No? No, nada Solo Solo tengo un hermano Que es el comisario De la ciudad No, si es que Es que Él no lo ha podido para ti Se sentiría culpable Y yo que sí Claro ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora? Pues A ver A mí se me ocurren varias cosas Yo tengo un AK47 en casa Yo tengo otra Claro La cosa es Se me ocurren dos cosas Una Yo tengo el refirmo así ¿Vale? Para ver qué ocurre Y la otra Que te duela mucho Pillar a tu mujer Y decirle ¿Por qué es tan curiosa? Estaba preguntándolo por el hospital Como pilla a su mujer Y le diga Que por qué es tan curiosa Se nos lía el follón Claramente En el momento en el cual Le dejemos claro algo a Niki Vale, es verdad que igual estoy un poco caliente Dios mío Coger a la mujer en este tío Es muy arriesgado García Hazme un favor Agarra el puro que tengo en la mano Y métemelo por el culo ¿Sí? ¿Y si cogemos al director del hospital? ¿Es sentido? ¿Qué jurado? ¿Maldito enfermo? ¿Para que boren las cámaras del hospital? Espera, a ver Os voy a hacer una preguntilla Pero allí en este puto planeta Se debe pensar que Niki Que es policía Es retrasada mental Y no sabe que este hombre Es un puto ladro Yo tengo feo De que aún no sepa mucho Es obvio que lo piensa No sé Igual sabes contar Del 1 al 10 Pero debes de ser retrasado Para todo Niki no es un normal Joder Es policía Has llegado con un parche a casa Has estado ingresado Parte médico Que dice que recibe una bala No quiere ni ver Todavía ni la ha visto Y seguramente Aunque no te haya visto A lo mejor Por lo que sea Se ha ido a preguntar al hospital En el parte médico Va a salir Que te han tratado Con una herida de bala Yo no entiendo Que se le ha morado Y todo eso Pero da por hecho Que tu mujer Ah Broma Escucha Dime ¿Te llevas algo de balaos encima? ¿Te llevas siempre? Eh Un anillo Pulsera Reloj El parche No el parche no Lo digo para que simulemos un robo Venga Que le han robado algo Porque si no ¿Cómo le va a decir Lo del tiro en el ojo? No Lo del tiro en el ojo Olvídalo Ya lo sabes Tenemos que encargarnos De las cosas Que nos íbamos a encargar Montoya sigue siendo un problema Vamos a agarrarlo Vamos a por Montoya Vamos a seguir Vamos a intentar Pero ¿Qué vamos a hacer? Ok Ah Check on Raul No Teníamos un plan Muy bien estructurado Era estar bien estructurado Hasta que alguien No ha podido robar bien un coche Sí Claramente La cague El otro día fuimos a por el Montoya Y nos hizo una emboscada En el Café Hugo Ese hermano Que es un hijo de puta Sí, sí Nos lo ha contado Nos lo ha contado Pero va a llegar un momento En el que bueno Vamos a poder pillarlo Sin que nos haga una emboscada Como si fuera una rata Que no podemos enfrentarnos A la poli Sin comunicación No tenemos radio Estoy esperando las radios Estoy esperando Nos tienen que pegar un toque Voy a llamarlo Para que no te la puta El pajarito ese tuyo Sigue siguiendo al Montoya Sí, lo sigue siguiendo Y me he enterado De lo que pasó el otro día Se supone que Bueno, fuimos un poco semao El señor Montoya Avizó por radio ¿Qué tal? ¿Cómo va? Compañero Y en tres minutos Montaron ahí Un... ¿Cómo se llama? Un operativo Estamos un poco apretados Un operativo En el que nos estaban esperando Y nos dispararon a todos Vale, dale Eso es lo que yo sé Yo no sé hasta qué punto La policía se puede aliar A tirar mitad de la calle Porque sí Por cierto A ver, lejotas intentaba Finchar una rueda Eso es verdad Sí, hubo un par de latinos No le disparó Que le diga Dile a Roddy que yo no disparé Pero a mí ¿Por qué metes a mí en esto ahora? Porque tú me has dicho Que le pegaste Le pegó un tiro a Jime Y dices Pero Ya, pero ¿por qué me metes a mí? Richie Que no tengo nada que ver en esto O sea, yo simplemente he dicho Si le ha pegado un tiro a Jime ¿A qué santos cojones Al plantarse aquí delante de él Después de pegarle un tiro? ¿Quién viene? Quiero venir todavía Al japonés aquí A hablar contigo Y a dar de hacerte No sé Punto de cruz Ya le dijo antes que no Yo me reuniré con John Yo con John Me voy a reunir Cuando lo crea conveniente Ahorita si veo a John Directamente voy a sacar el arma Y le voy a dar un tiro En cada ojo Antes yo no me lo creería Pero después de ver las rolas Me lo creo Lo que no entiendo es ¿Por qué me han metido a mí en esto? Si yo no tengo nada que ver Pero bueno, da igual Me lo como igual Ahora te lo explico Si quieres ¿Vale? ¿Qué le habrán dicho, Richie? ¿No le habrán dicho algo ya metiendo mierda? ¿Tú que eres el cabeza de turco, Roddy? En todas las situaciones Básicamente, un poquito No pasa nada Ay, qué mojón No, no, ahora Abre el cajón Me llama el señor Jota Y me está diciendo Que si necesitamos ayuda Que lo dejemos Y digo Bueno, pregunto Pregunto a ti Necesitamos la ayuda del señor Jota Y me dice Hombre, le ha pegado un tiro a Jimmy Ahora mismo no creo que haga falta Que venga aquí Y digo Señor Jota, usted le ha pegado un tiro a Jimmy Eso ha sido la conversación ¿Tú qué me has dicho? ¿Pero entonces por qué has dicho Jota, dile a Roddy Que yo no le doy dispare? ¿Dónde entra Roddy en esta ecuación? Porque yo le he dicho Lo que tú me has dicho Tú me has dicho ¿Y por qué me nombras a mí? Joder, pero porque Digo, Roddy me ha dicho Que le has pegado un tiro Jota, ¿qué has hecho? Me voy a estampar en una gasolinera Te pasa lo mismo, Richie, cabrón ¿Pero qué más da? Si no pasa nada Ponte al lado de tu coche Y me ponte soledad Tienes que ir a logopeda, Richie Maldita sea No, no, quítate No es una invitación Quítate de encima Maldita sea No quiero más Soy un expingado Es lo que soy Quiero un coche Y Jimmy tiene que aprender Qué pasa cuando la cagas Porque eso todavía no lo sabes Bueno, sabes que te han pegado un tiro En el hombro ¿Estás diciendo que no sé Lo que pasa cuando la cago? Vale, Jorge Porque has puenteado mal un coche Y los han perseguido tres patrullas No, no, Agustín Espérense Agustín Escúchame Solamente antes de que tires la gasolina Ya tengo demasiado que justificar Tengo un balazo en el hombro Y un parche que justificar No me hagas tener que justificar un coche nuevo Agustín, sé coherente Por favor Agustín Agustín No lo voy a permitir Y lo siento Pero no lo voy a permitir ¡Aaaaaaah! ¡Mierda! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Qué pasa? ¡Dime! ¡Mierda! ¡Eres un puto imbécil! ¿Para qué te subes en el coche, gilipollas? ¿Para qué te subes en el coche? ¡Gim! ¡Aaah! ¡No puedes verlo! ¡Aaah! Ahora hay que comprar ese otro coche, gilipollas Y otra Y otra Injectes de piel también Y ¡Ah! 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 ¡Pediciel fantástico este! ¡El antorchumano! ¿Oíste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámono! ¡¡Vámono! y que le corten las puntas del… Eso ya no me encargo yo. Vale, vale. Con un poco de apoyo que más no se preocupe. Es que es un poco loco este hombre. ¡Te enfades, Antollín! Tengo seguro. ¿Ah, sí? Sí. Ya los gambinos lo intentaron una vez. ¡Y nos dejaron! Pasa. ¡Ey, espera! Necesito una máscara. Ya tenemos coche para secuestrar a Montoya. Sí. Voy a parar esto. Necesito una máscara. Vale, vale. Vamos a una tienda de ropa para que no te sufras. Ay, García. Ha sido el peor día de mi vida. ¿Hola? Me colgó. No me gusta cuando la gente cuelga. A mí tampoco lo odio. Me da asco. Y ganas de vomitar. Necesitamos marcha. Hay que secuestrar a alguien y matar a alguien. Jorjito tampoco contesta. ¿Y el Richis? Le llamo. Richi. Tenemos un problema muy grande, Jimmy. Agustín. Dice que hay un problema muy grande. Te escucho. Escúchame. Te escucho. El Jorjito. El Jorjito. El Jorjito. El Jorjito ha vacilado a la hija de Troy. Gurdin. Y lo que es. No nos van a vender una puta arma ya más. Jimmy. Jorjito está loco. Ha vacilado a la hija de Troy. Ha vacilado a Michelle. La tienen apuntando con una pistola en la cabeza. Me cago en mi puta madre. A ver, a ver. ¿A quién tienen apuntando con una pistola en la cabeza? Michelle a Jorjito. Ok. Pásame la ubicación y voy a tratar yo de hablar con ella. ¿Ok? Vale, voy. Rápido. Bien, sí. Escúchame. Necesito que me lleves ya a la tienda de ropa y me voy a quitar esta máscara de mierda. Necesito hablar con Michelle. Resulta que Jorjito vaciló a la hija de Gurdin, mi jefe. Y ahora resulta que... ¿Se va a ir? Sí. ¿Por qué quieren una tienda que te quiten la máscara? ¿Qué pasa? Está bien. Vamos. Ya está. ¿Dónde hay que ir? A ese punto. Me cago en la puta. Lo único que me falta es lidiar con Michelle el día de hoy. Es lo único para que... ¿Tiene Michelle secuestrada? No. Michelle tiene a Jorjito amenazado. Escúchame. Antes de cualquier cosa, la chica que ves ahí no es solamente una chica enojada. Es la hija de Troy Goulding. A mí me la pela Troy Goulding. Pues a mí no. ¿Ok? Eso es mi problema. García. Se trata de ayudarme. No de dejarme más hundido. ¿Estás ayudando? Pero claramente te digo que hay gente que no se puede tocar. ¿Por qué la tienen amenazada? Jorjito la vaciló. Y ahora ella está amenazando con dispararle a Jorjito y lo tiene apuntando en la cabeza. ¿Por vacilarle solo? Madre mía, la gente en esta ciudad está muy zumbada. Necesito que simplemente vayamos. Bueno, por vacilarle solo. Ayer me metieron un tiro a mí por lo mismo. Por favor, déjame manejar esto a mí. ¿Ok? No es una chica fácil de lidiar. Sí, manejas tú. García… Me cago en tu puta. Dime. Es broma, hombre, que le estoy quitando lloro a los asuntos. Es para mí, la Santoying. Venga. No es momento. Ay, Dios mío. Hola, soy yo. Soy Jimmy. Tranquilos, todo está bien. Hola, Michelle. Qué bonito verte. ¿Qué cojones? ¿Qué tal estás? Sí. Pero oye, vamos a ver. Pero, pero, pero… No lo sé, no lo sé. No lo sé. ¿Qué coño haces aquí? Han pasado cosas, Michelle. ¿Qué cosas? ¿Qué cojones haces aquí? Mi madre. Me enteré que hay un problema con Corjito. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. O sea, ¿me estás diciendo que este pavo ha llamado a Jimmy y me lo ha traído a la reunión? No, no, no. ¿Qué cojones está haciendo Jimmy aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Qué está haciendo Jimmy aquí? Relajémonos todos. Por favor, no hemos llamado nadie a nadie. ¿Cómo coño te has enterado de que está la reunión? Mira, ¿qué coño es aquí? ¿Puede alguien? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, espera, Michelle, por favor, déjame hablar contigo, Michelle. No pasa nada. Tienes tres segundos para decirme lo que quieras. ¿Qué cambia que yo esté acá? Michelle, por favor, puedes por primera vez en todo el tiempo que llevo conociéndote actuar como una mujer madura y no como un adolescente hormonal. Tenemos algo grande. No te estoy levantando. No me digas la voz y no me digas lo que tengo que hacer, que sea la primera y la última vez. ¿A ti no se te puede decir nada? Es el problema directamente. Escúchame, Jimmy, por favor, sube el coche. Sí. Escúchame, porque me cago en mi... ¡Aaah! 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 Si quieres lo que hemos venido a hacer, tiene que hacerlo de otra forma. Escúchame, esto no funciona así. Esto no funciona así. ¿Me podéis escuchar un momento todos, por favor? Pero escúchame. ¿Qué hablamos? ¿Qué necesitas las putas armas? Bueno, haberlo pensado mejor. Esto no funciona así, no es un puto circo. ¿Pero qué puto circo? Mira, yo me cago en mi puta madre. ¿Qué hemos quedado aquí? Escúchame, Richi, pero escucho... ¿Qué me estás chetando, tío? Hermano, calmarse un segundo con resumen. No, resumen, tío. Aquí es lo que le da, lo que le da. Dame una... Vente, Duchenne, tío. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde coño van a ir? Hermano, que no vayáis a pegar... ¿Pero cómo vayáis a cargar a los que dan las armas? No, 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 no. Es que no entiendo cómo has venido, Jimmy, tú. Richi me ha dicho que tenían amenazado a Jorjito. Me cago en tu puta madre, Richi. A ver, a ver, me ha llamado Jimmy y le he contado las situaciones, ¿verdad o mentira? Pero Richi, hermano, que estamos... Escúchame, estamos en una reunión de armas en tensión y has oído dos personas que no coman... A ver, a ver, la primera pregunta. ¿Quién coño hace una reunión de armas a pie de carretera? Eso es lo primero, pero bueno... Lo segundo. Lo segundo, Michelle es una puta morra hormonal que no tolera nada. Trabajo con ella. ¿Qué tiene de malo que llegue acá? ¡Es una pendeja! Exactamente. Pero Michelle es una puta vieja pendeja. ¡Carajo, estoy hasta el culo! ¿Podemos, por favor, calmarnos? ¡Jorjito, para! Escúchame, Rodi, ¿quieres un arma? Te doy la mía. Pero tenemos que ya hacer algo. Sí, pues, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Comprar las armas, comprar las radios y hacer nuestro puto trabajo. Pero Richie tiene la boca que pareces una puta buzón gigante lo que pareces tú. La culpa es de Richie, ¿no? Sí, sí, la culpa es tuya, porque no tienen que estar ninguno de los dos aquí. A ver, vamos... A ver, pero... Vamos... Pido un minuto de calma. Nos llevan unas armas y nos íbamos de aquí, ¿de acuerdo? Pero si ya no te las iban a vender, el otro le ha dicho... ¡Jimmy, escúchame, que hemos estado hablando con ella! ¡Coño! Escúchame una cosa. Eh, eh, a ver si... ¿Puedo hablar? A mí me llama Jimmy y me dice, ¿qué hacéis? Y le digo, pues mira, ahora mismo le está apuntando, la hija de Troy le está apuntando a Jorjito en la puta cara. ¿A que tú me has llamado, García? ¿Cómo, perdón? A que tú me llamaste por teléfono. Sí, claro. Y a que te he colgado el teléfono. ¿Eh? Caballeros. Y entonces, ¿por qué no haces tú lo mismo, Richie? Eh... Porque tengo que colgar, no lo entiendo. Porque estamos haciendo algo que le hemos dicho, nos reunimos un momento y nos vamos... Porque no le interesa a nadie si yo dejamos... Escucha, no me sirve que jurgáis el bulto cuando Jorjito ya le había dicho jipin la puta cara a la tía que vende. Lo estabas arreglando, los huevos estabas arreglando. Yo lo único de que he hecho ha sido... Escucha, Richie, escúchame. Ya te digo que negociar con Michelle es lo peor del mundo. Debimos de esperar al señor Gowling. Es lo único que tenemos. Tenemos que negociar con ella porque tenemos que pasar por ahí, por ese lado... Ok, vamos a callarnos un minuto, ¿ok? Pido un minuto de silencio y vamos a reestructurarnos. Lo que hemos hecho hoy es un desmadre. La hemos cagado error tras error. Yo he incluido como el que más. Necesitamos enfocarnos. No tenemos radios. Trabajamos en las... García, guardad silencio. No podemos trabajar sin las radios. No podemos trabajar sin armas. Y no podemos trabajar sin munición. Los señores están con nosotros. La chica... Vale, vamos a ver. El resumen es muy rápido. Jorgito le ha dicho jipi a Michelle, ¿vale? Y se ha puesto... ¿Por qué eso lo dije? Sí, sí. ¿Qué nos dijo a ti y a mí? Lo que pasa es que tal vez Richie o tal vez si se me hubiera comentado esto debimos comentarles que Michelle es probablemente la persona más difícil con la que puedes tratar. Imagínate negociar. Mira, llevo tratando con ellos un mes. Llevo tratando con ellos un mes. No me ha pasado nada. He comprado pistolas. He comprado armamento. Lo tengo todo y ahora vengo yo. Sin problema. Y no ha pasado nada. Yo a veces... Jamás. ¿Por qué el doctor no tenía eutanasia? Escúchame. ¿Por qué tengo que aguantar venir aquí que me diga a mí y a otro que nosotros que problema del perfil y no sé qué historia? Jorgito. Yo me conocí de nada. Yo entiendo lo que sientes. No hay nadie que me pueda irritar tanto como Michelle Golding. Te lo juro. Entiendo lo que estás sintiendo en este momento. Pero al conocer al padre, creo que sabrás que con ellos no se puede jugar. A Michelle no le puedes decir que hoy es martes si ella cree que es miércoles. Le llevas la contraria en lo más minuto. No sé por qué nadie lo puede ver claro. Joder, nos quedamos en las armas a tomar por culo. ¿Y luego qué? Y luego el padre viene por nosotros y acaban con nosotros toda una mafia irlandesa. Mato a todo el mundo. Me quedo con las armas. Me quedo con todo. Y jódese el puto negocio. ¡Más y lo quitamos, tionco! Un segundo. ¿Hola? 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 Cuéntame. Eh... Por curiosidad. ¿Qué pasó en esa doblecita? ¿Qué pasó en esa doblecita? ¿Cómo? ¿Qué pasó en esa doblecita? Nick y Olivia se llevan muy mal. Y se dijeron unas cuantas cosas. Luego tal vez yo le grité a Olivia y Olivia se fue. Es todo lo que yo sé. La situación fue tensa. Fue horrible. Imagínate la peor cita del mundo. Nosotros tuvimos el triple. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar, Carlo? Hay mucha mierda que tengo que hacer. Una amiga está en el hospital y según me han dicho fue después de esa doblecita. Te puedo asegurar que no le hicimos daño. Por lo menos no físico. Escucha, yo visitaré a Olivia cuando tengo un rato y trataré de hablar con ella y calmarla, pero... O mejor que no lo hagas. Si estás creyendo que le hice daño a Olivia, Carlo, claramente no es así. Simplemente fue un día de mierda y ya está. ¿Tú, Nicky o Gordon no en la doblecita? Porque me acaban de decir que después de esa doblecita ya fue cuando se ingresó en el hospital. Así que algo le pasó en esa doblecita. Algo. A lo mejor es simplemente, no sé, un episodio de estrés. Lo que te digo, fue un día muy estresante. Nicky se fue, creo que sola. David Gordon llevó a Olivia y no sé qué pasó después, pero te aseguro que no hay ningún daño físico. Simplemente fue una situación supremamente incómoda. Ayer fue el día en el que pasó lo que te comenté y ahí sin duda alguna debe estar asustada, pero yo quería arreglar esa situación. Es mi amiga. Precúpate, preocúpate por tu mujer y no por Olivia. Abre. Sí. Hola. Olivia. Escúchame, me acaba de llamar Carlo Gambino. Sácame de aquí. Si no me sacas de aquí, voy a decir todo. Sácame de aquí ahora. Voy para allá. Escúchenme, tengo un tema importante. Es algo personal. No tardaré mucho, ¿ok? Sí, hombre. No, no. Nos vamos. Yo no estoy aquí. Yo no me dejas a mí aquí tampoco. A mí con estos aquí. ¿Qué ha pasado, Antoyín? Y luego te explico. Muchachos. Tengo que ir a hacer unas cosas. No puedo ir con todo. No tengo ni idea. Creo que algo con un coche o no sé qué historia. No sé, los dejo en un garaje si les parece bien, pero necesito salir ya. Sí, venga, bueno. Pues no lo sé, troco. No sé, ¿qué ha pasado con esta pava? Con un... Me cago en la puta. Bueno, vale. Te ve, te ve. ¿Qué te ha pasado con quién? Con esta pava. ¿Qué problema hemos tenido? Me está preguntando Rodi. García, espero que tengas un coche. Eh... Sí, este. ¿Quieres que llevarte tú uno o no? Hablamos en breves. Ahora hablamos, chicos. Vale, vale. Llévame una tienda de ropa rápido. ¿Pero qué coño ha pasado? ¿Te lo explico? Claro. Pues que Olivia está loca y dice que si no la saco del hospital ahora va a decir todo. Y sé que vas a decir que la solución es matarla, pero lo siento, Agustín. Ella no. Una... Tiro. ¿Cómo? Una almohada y un tiro en la boca. Agustín. Se está ganando otra visita al monte amenazándote. Yo solo lo dejo ahí. Te va a traer problemas, la puta loca esa. Ahí te lo dejo. Te va a traer problemas. Tú verás. Los está trayendo, pero por... Tratemos de... Dios mío, qué caos. Voy a cambiar el coche mientras. Sí. Ok. Vamos a hacer una cosa. Entrar al hospital los dos juntos es un grave error ahora. ¿Por qué? Cámaras de seguridad. Agustín, al hospital. Sí, pero ¿tanta prisa tienes? ¿Qué quieres hacer? Sacar a esa chica de ese hospital. ¿Y si me disfrazo de médico? Buena idea. Sí, es una genial idea. Escúchame. Voy a... Disfrázate de médico y llega al hospital cuanto puedas. ¿Ok? Voy a analizar la situación. No te preocupes. Bueno, yo no robaría una ambulancia. Yo voy a robar ese coche de allá. Es necesario. ¿Y cómo vamos a robar un... No robes coches. No, lo voy a hacer. Lo siento. Seis horas y media después. ¿Y Olivia? No lo sé dónde está Olivia. La he perdido. Creo que está perdida. Vamos a buscarla. Estoy muerto. Ya está fuera del hospital. Ay. Pero ¿cómo perdiste a Olivia? Pues porque estaba quemando una put**a. Y le dije, vete caminando hacia el motel. Ahora te alcanzo. Y se ha debido de meter hacia el bosque. ¿Qué quieres que te diga? Tenía que entregar a Olivia, idiota. ¿A quién tienes que entregar a Olivia? Carlos se iba a hacer cargo de ello. Ahora tenemos un cabo suelto. Que precisamente es lo que no... Mira, te voy a ser sincero. me comen los huevos. Carlos y Olivia. Los dos. A dos manos, además. ¿Tú sabes lo que es comerse una polla por tiempos? Pues eso es lo que me hacen a mí. Carlos y Olivia. Así de cuando te lo digo. Dime, Richie. El problema no tengo. A una tía que acabo de sacar de un hospital, Richie. Te lo juro que lo odio, pero en este momento me metería una raya de coca. Nos lo quedamos en un rato, ¿vale? ¿Tienes cocaína, Richie? No, no, era... Mira, ahí está. Ah, vale, pues necesitamos cocaína para una fiesta para hoy Olivia, súbete al coche Vete lo más alejado posible Un lugar que no haya carretera No te asustes De paso, Olivia Van a ir por ti, irá a Carlos y te cuidará A ver, ¿me puedes explicar por qué me llamas Diciéndome que si no te sacamos de ahí Vas a abrir ¿Por qué me amenazas? Yo si fuera por mí ya estarías muerta Te lo digo así de claro, chavala Aunque viendo cómo estás yo creo que estaría ¡Cállate! Agustín, 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 Agustín Bájate del puto coche Bájate del puto coche A esta tía le voy a enseñar yo el respeto Bájate del puto coche Agustín, te estoy pidiendo que por favor Por primera vez en todo el puto día Respetes lo que te digo Escúchame Agustín, hay coches Agustín, hay coches He venido aquí para que una gilipollas de mierda Me suda la polla ¿Tú sabes lo que me cuesta meterle un tiro a esta tía en la cabeza ahora mismo? Te estoy pidiendo Te lo vuelvo a repetir otra vez Te lo vuelvo a repetir otra vez Vuelva a decirme que me calle Venga, vuelve a decirme que me calle la puta boca Acabo de sacar del puto hospital tal y como pediste Lo mínimo es un gracias ¿Lo entiendes o no? Agustín ¡Baja el arma ya! Vuelva a tocarme los cojones Agustín, baja el arma ya No, no quiero que me pegues un tiro Le acabas de dar un tiro Le acabo de dar un tiro en la pierna Sí, ¿y qué? Baja el arma Ahora lo que vas a hacer Vas a dejar la tirada aquí Y que venga su novio a recogerla ¿Entiendes? Porque a mí no he venido aquí A que me vacile ni mi puta madre He venido a ayudarte Y si trabajas así Sinceramente no quiero trabajar contigo Así de claro te lo digo Así que espabila ¡Hostia! Que pareces una puta hermanita de la caridad ¿Qué vas a dejar que una civil de mierda Te vacile en la puta cara o qué? ¿Vas a dejar eso? Venga, dímelo ¿Vas a dejar eso? Porque a mí esta tía me come los huevos Y Carlos también me come los huevos Como ya me los comió en su día ¿Quieres que te dé más información? Tú estarás unos días aquí Pero a mí me vas a dejar un marrón Que no te imaginas No, no, no te dejo ningún marrón Si me vas a dejar un marrón Le acabas de dar un tiro a Olivia Va a venir Carlos Va a ver que Olivia tiene un tiro Y a pensar ¡Sí, pero es mi socio! ¡Y me da dinero! Si te da dinero poniéndote pegas Cada dos por tres Piénsate los socios que quieres tener Mátale la obligación y que la recoja Yo no me encargo de estas gilipollas Ve a reunirte con Richie Llegó contigo en un rato, ¿ok? Olivia, escúchame Necesito que mantengas la calma ¿Ok? Vas a respirar tranquilamente No es mi culpa Lo que está pasando Se me ha salido completamente de control No teníamos que llegar a esto, pero... Viene, Carlos, por ti Y él va a cuidar de ti ¿Qué? Mátame No te voy a matar Mátame, sí No te voy a matar Mátame Sin problema Mátame, ¿dónde? No eres un problema No lo has sido Escúchame Te vuelvo a llamar ¿Hola? La tengo, pero... ¿Jimmy? Hola La tengo ¿Jimmy? ¿Me oyes? No, ahora no la escucho Antes sí la escuché Pero ahora no ¿A mí me oyes? Sí, sí Pero escuché a Olivia No, no, no Escúchame La tengo Necesito que vengas ya Y que traigas Traigasas Unas pinzas y... Necesito que vengas ya Corriendo ¿Ok? ¿De acuerdo? ¡Corre! ¿De acuerdo? Tranquila En verdad Siéntate Tranquila Lo vamos a arreglar Vamos a arreglarlo ¿Ok? Vamos a arreglarlo Esto no tenía que pasar Está completamente Fuera de control Y... También No quiero echarte la culpa Pero... Han pasado cosas Que no tendrían que pasar Olivia, no te vayas Viene por ti, Carlos Olivia Un paso más Te estoy diciendo Que vienen por ti ¿Puedes por favor venir Y esperar a que vengan por ti? No me voy a poder Quita la puta pistola Ven En verdad Créeme que esto No es algo que será así Todo el tiempo Simplemente es Algo temporal La gente está muy alborotada Están pasando cosas Todos estamos hoy Algo... Algo enojados Hemos tenido pésimos días Y... Solamente queremos Estar tranquilos Estamos reaccionando Ante los problemas Como una grandísima mierda Pero... Yo espero que Lo más pronto posible Todo pueda volver Como estaba antes Trabajamos tranquilamente Y no tenemos ningún problema Tal y cual ha sido ¿No? Yo sé que Probablemente Ya no quieras saber Nada de mí Lo entiendo perfectamente Pero... Olivia El negocio no para Y... Creo que eres consciente De que esto no se detiene Hasta que ellos Lo decidan Y... En este momento Ni tú ni yo Tenemos voz y voto ¡Eta madre! ¿Dónde está Carlos? Te cuento Todo se fue Muy a la mierda Sí, pero... ¿Y el botiquín? ¿Y todo esto para qué era? Olivia recibió un disparo Obviamente no mío En la pierna ¿Dónde es ella? ¿Cómo? ¿Libre está ahí? ¿Es esa? Sí, es ella Encárguense No se la vea herida Y... Bueno Le hice un torniquete Ahorita está algo tranquila Pero... Tengo que encargarme de algo Sé que en este momento Todo se ve muy mal Carlos Pero... Yo no tengo Ni voz ni voto ¡Maldita sea! Sí, pero... Eres estúpido ¿Por qué? No, todo esto ¿Tú crees que...? No, no fue porque ella quería hablar Ella quería salir de ahí Sí Y luego Si no, nos amenazaba con decirlo todo ¿Sabe que si lo dice todo? Estamos jodidos todos, ¿no? ¿Y ella la primera? Sí ¿Ella es consciente de eso? ¿De que se va a la mierda también? Sí, pero hace cinco minutos Me pidió que le diera un tiro en la cara Así que creo que No le importa mucho Lo que pase con ella ¿Y entonces por qué quieres salir de ahí? Entonces no entiendo ¡No lo sé, Carlos! ¡No lo sé! ¿Y qué quieres? ¿Que la ayude? Ayúdala y... Llévala Tenla un poco Creo que si la dejamos sola en este momento O se pierde o se mata Y... No sé Creo que te importa, ¿no? Eso me hiciste entender Con tu última llamada Vale Cualquier cosa Avísame, estoy al tanto Y una disculpa Sigue sin saber nada de mí, ¿no? Sí De la parte de que sabemos No sabe nada No te preocupes Perfecto Bien Bye Dime, dime que la has matado ya, por favor Puedes venir por mí Estoy en el desierto Dime que la has matado ya, por favor No, Dave No la maté Joder, macho ¿Cómo que Dave? Me cago en tu puta madre Perdón No tengo cabeza hoy No, Agustín Voy a recogerte Manda a la ubicación Escúchame Todo lo del hospital estuvo bien, pero... ¿Cómo dices? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Repite, repite Que no te he escuchado Que estaban hablando aquí ¿Dónde están? Voy yo Tengo un coche No, no, no Vamos nosotros a buscarte No te preocupes Quedamos en convoy Bueno, me cago en tu ubicación Escúchame Si en verdad existes ¿Por qué no me matas de una vez? No creo que estés orgulloso de mí en este momento, ¿no? ¡Artur! ¿Qué tal está? ¿Hola? 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 Jaime Arthur, ¿cómo está? Bueno, Frank Estoy muy preocupado por usted Tienes por qué estarlo Tu preocupación es completamente válida, Arthur Creo que es lo más válido que he escuchado en todo el día Creo que lo único que ha tenido sentido de todo mi día Son estos 15 segundos que has hablado conmigo ¿Me podrías, por favor, dar un poco de tranquilidad, serenidad? Y no solamente eso, sino de coherencia en mi vida Cuéntame ¿En qué puedo ayudarte? Pues necesito hablar con usted urgentemente Primero de todo ¿Está usted ya deshospitalizado? Sí Me dieron un tiro en el hombro Vidrios en el ojo y... Estoy algo jodido, Arthur Bueno ¿Pero anímicamente o físicamente? Yo diría que es una... Poética Fusión entre ambas cosas Un 50-50 Entiendo Es una lucha interna simbiótica que tiene entre ambos sentimientos Hace unas horas, cuando me estaban quitando la bala del hombro Le pedí al doctor de que me diera eutanasia Y me dijo que no hay eutanasia en Londres Y... No En Andorra creo que sí Todos los abogados tienen un ácido sentido del humor No, solo los de Manhattan Algunos de Marbella también Escúchame Estoy en el desierto Estoy esperando que un grupo de psicópatas a las que todo le sale mal venga por mí Y cuando vengan por mí Mira Hoy he estado tantas veces cerca de la muerte que... Me gustaría decirte Te llamo en una hora Como te lo he dicho En repetidas ocasiones Pero... La última vez que te dije Te llamo en una hora Me dieron un tiro ¿Quiere que le vaya a buscar yo y evite a esta gente? Lastimosamente A mí... Esta gente La verdad me urge hablar con usted Porque... Artur Y no hay cosa que más me urja que poder hablar contigo Porque creo que lo que tienes es algo muy valioso Y necesito saberlo Pero... Sí Pero estoy metido en tanto, Artur Artur ¿Puedo llorar en llamada contigo? ¿Me permites llorar? Si quiere puedo... Video llamada y... Virtualmente recarga usted sus lágrimas en mi hombro Escúchame Si todo sale bien Y espero que así sea En una hora y pico Probablemente pueda llamarte Y nos podamos ver Si no estoy muerto en una hora y pico ¿Ok? Vale Trataré De no morir Voy a poner un... Sí Siga, siga, perdón Trataré de no morir Y llegar a esa oficina Por lo menos con el ojo que me queda Perfecto Madre mía Bien Súbete de vos Voy a encender una velita o dos Para... Sí, son necesarias Para volver a Dios sitio Para que... Cuenta atrás, gilipollas ¡Ya va! Bien, te llamo luego, Artur Perfecto Adiós Adiós Artur y los minimoides ¿Qué tal? Madre mía, qué gusto verte Cuéntanos qué ha pasado Tantoyín Tendría La Cabeza Recostada En la silla Delantera ¿Qué ha pasado? Te ha amenazado Te ha amenazado Te ha amenazado Carlos No me digas No, no me ha amenazado Carlos Ah De hecho Carlos está haciendo cargo Muy bien Perfecto Muy bien Pues que se haga cargo él Y que te la quite de encima Porque esa tía solo te va a traer problemas De hecho Creo que es la responsable De que se haya jodido tu matrimonio Por todo lo que estoy viendo ¿Eh? ¿Cuál es el plan ahora? Tú sabrás Si no lo sabes tú Si no sabes actuar Cuando estás bajo presión O cuando una tía te amenaza Con decirlo todo Pues ya me dirás Ya me dirás Antoyín Montoya está descartado ¿No? Yo no sé ¿Qué es Montoya? Montoya Tengo enjuvaciones Yo que Ha ido a su casa Y no ha salido Desde hace una hora Pues a toma Por culo Creo que Yo tengo suficiente Y creo que es momento De enfocarme En tratar de conservar A Nicky ¿Hacemos una fiesta en tu casa? No, no, no García ¿Cómo que tienes que Ahora, ¿de qué has dicho? De tratar de hacer Que mi matrimonio No se vaya a la mierda Complicado Pero nada Se jodió el plan para hoy Mira Jimmy Ahora mismo Sabes tu mujer ¿Dónde? No, no Es la p*** que te hago ¿Sabes dónde está? No tengo idea Si la llamas Te coge el teléfono Voy a intentarlo Por favor Si llega a contestar Y me ven hablando No digan nada ¿Ok? Por favor Sé que hoy Andamos muy de Ja, 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 ja Somos adolescentes Nos divertimos Por favor No lo vamos a decir ¿Estás intentando imitarme Jimmy? Pero sí El primer boca coño Eres tú Acabamos de jugárnosla Por sacar a una tía Del hospital Una tía Que perfectamente Podría jodernos a todos Una tía Que perfectamente Podría estar muerta Y enterrada En el desierto Y nadie lo sabría Hola mi amor ¿Cómo estás? Hola Bien Me da mucho gusto Oírte En verdad Corazón Me da mucho Mucho gusto Oírte ¿Sí? Abajo del coche Te extraño Chisme, chisme Bueno No sé qué decirte Jaime Yo sé Que han pasado cosas Y que últimamente Las cosas siempre Pintan que van a peor Pero Por favor Veámonos Y hablemos un rato ¿Sí? Simplemente un rato ¿Dónde? Donde quieras Puedes ser en el En el love room En la habitación De abajo Si quieres Hablar a solas O Yo lo único que quiero Es poder hablar contigo En verdad Ok En la promesa de Bien Perfecto Te veo ahí Te amo Gracias De nada Te amo Ole Que se alegra Que se arregla Vamos Love room Muy bien Una coja Santoyín Y mi pasta Cierra la puerta Santoyín Gracias Richie Me dejarías Mañana La quiero mañana Sí Ya está limpia Solamente Tengo que ir por ella ¿Me marcaréis En el sitio ese De mierda? Mañana la quiero ¿Podemos haceros Asesor del amor? No Cuando me dejen En el love room Yo me bajaré Y hablaré con ella ¿Y nosotros qué hacemos Mientras? Yo me voy ya Me voy ya Me voy a dormir ya Toma por culo No Quiero hablar contigo Después de hablar con ella ¿Te parece? Vale Sí ¿Puedo presentarme Como tu asesor del amor? No No te vas a presentar Agustín Creo que hoy Has hecho demasiado ¿Has hecho demasiado? Sí Infiltrarme en el puto hospital Agustín En un solo día Has hecho de Londres Tu más grande perra Solamente para que lo sepas Creo que ya la tienes Completamente A tus rodillas Me la vuelvo a guardar En los pantalones Un segundo Por favor Madre mía Ya está Yo El día de hoy Es lo más surrealista Que me ha pasado en muchos años ¿Qué pasó al final con Michelle? Y mira Que me he dado de tiros Contra Pablo Escobar ¿Cómo? Sería un Pablo Escobar Faque, ¿no? Y contra Chafa Guzmán Sería Faque ¿En serio? Sí, sí No, no, no Es verdadero Es un Superman Rodi Hombre ¿Qué te estoy diciendo? Coño Que él va a... Niki Mi amor Grande Santoyín Inicia la reconquista Vamos Mi Uber Estoy yo aquí Y no te estoy viendo Yo estoy más de la ruca Hola, ¿qué tal, amigo? Enhorabuena Con el psicólogo y tal A ver si entra alguien Hola ¿Trabajas acá? Hola, buenas ¿Trabajas aquí? Sí, sí, trabajo aquí Nos gustaría tener la habitación de abajo Para más privacidad ¿Cómo que la habitación de abajo? Aquí no... Esto no es un hotel Sí, el cuarto de abajo para comer El cuarto de abajo para comer es el doble de... Sí, no hay ningún problema con eso No hay ningún problema, ¿verdad? Sí Vale, ¿y qué seréis vosotros tres? No, solamente seremos dos Ah, la chiquilla y usted Exactamente La chiquilla y el padre Vale, perfecto Pues, eh... Pues, eh... Acompáñenme Gracias ¿Tiene algún problema, señor? ¿Cómo? ¿Perdone? Que si tiene algún problema, pregunto Muchos, señorita Muchos Discúlpeme Acompáñenme por aquí ¿Por qué venías en el Uber con más personas? Porque no era un Uber ¿Quién es? Grupo de estúpidos que me acercaron hasta acá Porque mi coche estaba en llamas hace como dos horas Qué lástima Sí Bueno, ¿y pretendes que nos sentemos en esta silla? ¿Cómo? Bueno, así de simple Llegas Y Te sientas Eh... Yo Lo lamento mucho Sé que La cita doble fue un caos Sé que Probablemente es de las peores ideas que he tenido en mi vida Sé que Mi actitud últimamente No es La que te gusta Sé que te he mentido Sé que hay cosas que no te digo, pero No quiero perder esto ¿Que no quieres perder tu red de mentiras conmigo? ¿O qué es exactamente lo que no quieres perder? No quiero perder nuestro matrimonio ¿No crees que eso está perdido desde que empezaste a mentir? Creo que es algo que perfectamente podemos acomodar, ¿sabes? Podemos Reestructurar Es la palabra Una reestructuración del matrimonio Me va conmigo Sí, ¿por qué no? Cuéntame entonces exactamente qué es lo que está pasando Porque Llegas al punto de tener un parche en el ojo Bueno Lo que te he dicho No te escucho Yo Lo que tengo entendido es que Bueno, hubo un inconveniente Había gente que preguntaba cosas Y Dije Bueno Me estaban preguntando por un dinero de unos Ex-socios que tengo Bueno, socios no Yo trabajaba para ellos Limpiando el dinero Y esta gente ¿Cómo? No te la lío, te lo prometo La bodega es por ahí Yo trabajaba para ellos Tratando el dinero Dije, estoy limpiando el dinero Tratando el dinero No sé qué dije Estoy algo Distraído y disperso Es que pensé que este lugar Ay, qué bueno Muy buenas ¿Me permiten que le sirva algo de beber? Sí, por supuesto ¿Usted no es tuber? No lo sé Es que tengo muchos trabajos, señorita Sí, ya habíamos hecho El pedido Correspondiente Muchas gracias ¿Qué era? La pizza Y una botella de agua Voy a por la pizza, jefe Vamos ¿Trajiste a tus amigos Para que se enteraran Lo que pasa con nosotros? No Niki No traje a nadie Yo simplemente pedí Que me dieran un aventón Y aparentemente Él trabaja acá Porque le dijo jefe En fin Yo trabajaba para ellos Haciéndole las cuentas Y alguien vino Preguntando acerca de Dinero De dónde estaba el dinero De estos Ex jefes que tenía Y yo no tengo idea Y bueno Me dieron un tiro Por no decir la verdad Por no decirles Dónde estaba Algo que no tengo ni idea De dónde están Se pueden callar Ahí arriba Les traigo la pizza Perfecto Gracias Me gustaría que me siga Atendiendo usted Vale ¿Puedes arreglarte Con Olivia? Sí Sí ¿En qué quedaron? Ah Todo está muy bien Simplemente Hicimos las paces Y Estamos de lujo Ella no está molesta Entonces Por lo que pasó No Para nada Está Súper Súper De hecho dijo que No dijo nada Eh Eh Tampoco está Súper duper Está Está Y ya está Está enojada aún No me he arreglado Con ella Y creo que la situación Es horrible Y No sé No sé si voy a seguir Trabajando en el café Así que Espero que eso Te ponga contenta ¿No? Sí Me alegra que hayas Hablado con ella Antes de conmigo También Trabajo de mierda Eh Tú no me contestabas El teléfono Nicky Te estuve llamando Un montón de veces Me llamaste una vez Y no contestaste El teléfono Ni te apareciste En casa El día de ayer ¿Dónde estás? ¿Dónde te estás quedando? No, por eso corriste A buscar a otra persona No, no corría A buscar a otra persona Básicamente me la encontré Básicamente me forzaron A encontrarme Con esa persona Qué desgracia, ¿no? Hay cosas tan difíciles Te toca vivir Tienes idea Bien No tengo mucho que decirte Más que sí Tome mis cosas Y No pretendo volver Nicky, por favor Esto simplemente Es un pequeño problema Hemos llevado seis meses Seis años de matrimonio Y Jamás hemos tenido Ni un solo inconveniente Nos amamos Hemos pasado por mucha cosa juntos Y Nos hemos superado No, Jimmy Tú crees amarme Pero dejaste de hacerlo Si mucho Nicky, yo te amo Te lo juro En el momento En el que decidiste Poner Cualquier otra cosa En frente de mí Es cuando dejaste de amarme Jaime Por si no te has dado cuenta Y No soy Capaz De seguir aguantándome Todas estas mentiras Porque ya fueron demasiadas Y siempre busqué excusarte Porque en verdad Te amé Señor Te amé desde antes Que tuvieras Tu coche de lujo Tus trabajos Te amé Sigo, Jaime Pedí Todo lo que tenía Aunque era poco Aunque Solo podía trabajar de camarera Y el poco sueldo que tenía Todo lo entrega a esta familia Porque así nos veía Porque así nos veía Como una familia Te apoyé Te esperé Fui comprensible Y creo que no te has dado cuenta Que me estás pagando Como con la moneda Más injusta No digo que extraño Al viejo Jaime Porque te veo Y te ves más feliz Y me gusta verte feliz Aunque no Sea yo la razón principal Te veo con tus amigos Y estás Bien Te veo con tu jefe Y estás bien Te veo con tus cosas nuevas Y estás bien Entonces Tal vez lo único Que no está bien ahí Soy yo Y sé que merezco más Que mentiras Y estar esperando Explicaciones O enterarme de otras cosas Por otras personas Así que Sí, tomé la decisión De irme de la casa Así como tomó La decisión De estar sola Por mi cuenta Esto no tiene Que ser así No tiene que Es Es un problema Como Los problemas Que tiene cualquier matrimonio No Cualquier matrimonio No es así Si al primer problema Que se nos presenta En años Vamos a renunciar A esto Primer problema Un problema Fue Una cosa Una cosa Jaime Y siempre vi por ti Pero dos Tres Cuatro Hasta cuando Te quise con toda mi alma Jaime Cuídate mucho Y aquí por favor Yo no pagué nada Ni compré nada Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Creo que tenemos Una conversación pendiente ¿No crees? Sí Cuando me libere Te llamo Y espero que no vayas Con tu familia Te llamo luego De eso tenemos que hablar Señor ¿Todo bien? ¿Cuánto es? Son Dos mil libras Tiene mala cara Y la señora se ha ido Llorando Son dos mil libras Doscientos Perdón Doscientos Factura de Jaime Santoyo Vale Perfecto Jaime Santoyo Sí ¿Nos vamos o qué? Sí Estamos bastante apurados Un sueño Vámonos ¿Todo bien? Vámonos de aquí García Es lo único que te pido Vámonos 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 Quiero que nos divirtamos un rato ¿Qué se te ocurre? Pues no lo sé La verdad Podemos robar un establecimiento ¿Por qué no? Lo tenía en mente ya Eso sí Tengo que ir a comprar Loctite y pelos Ok Para que me pegues Me tienes que echar Loctite en la cara Y pegarme una barba ¿Vale? Por si me intentan arrancar la barba Que no puedan Parece bien Por cierto ¿Cómo le sentó el tiro a Olivia? Bien, ¿no? Lo tenía que haber dado en la cabeza Te hubiera robado muchos problemas Ya lo verás Acuérdate de estas palabras, ¿eh? Olivia te va a traer problemas Acuérdate Probablemente sí Y no fallo, ¿eh? Si lo llega a hacer Ya no habrá marcha atrás Supongo Y Lo vuelve a hacer Y ya sabes que es lo que tienes que hacer Porque ya no estaré aquí yo para hacerlo Cuenta con ello, Agusti Quita, drogata Creo que está al fondo Está Michelle Déjame aprovecho, ¿ok? Voy a hablar con ella Michelle Hola Michelle, ¿me puedes dar un minuto, por favor? No, no, este no es Tú, puto subnormal Bájate del coche, anda ¡Ostias! Michelle ¡Ostias! Vamos Gracias ¡Ostias! Lo que te ha dicho ¡Jefe! Ya esta conversación la he tenido Me avergüenzo Me avergüenzo mucho Pero Hoy más que nunca Me avergüenzo el doble Han pasado muchas cosas Michelle Y creo que te voy a dar una buena noticia Por primera vez en muchas semanas Y es que Ya pasó lo que esperabas que pasara por fin Dickie me dejó ¿Ok? Así que He tenido un día donde no he podido controlar absolutamente nada Y todo se me sale completamente de control Yo solamente quería ir allá para ayudar Porque sabía que te habían tocado los huevos Y sé que a ti no se te pueden tocar los huevos Pero inevitablemente siempre que trato de impedir que te toquen los huevos Yo te toco los huevos y es cuando te enojas conmigo Mira Jimmy Vamos a hacer una cosa Ajá Mi padre no está Sí Ronan y yo nos hemos quedado al cargo Vamos a empezar de cero Te voy a tratar con el mismo respeto con el que me trates tú a mí Ni más Ni menos Me parece bien Perfecto Bien Hablamos mañana de dinero y cosas ¿Quién es el chico con el que has venido? ¿El señor ese? Una ayudita que me mandaron desde Marbella Agustín García Claramente no le gusta pasar desapercibido como te das cuenta Pero es cuestión de días No creo que esté mucho tiempo En tres días ya le he dado lo que yo en un mes Así que Es mejor que se vaya pronto ¿Ya que ha venido? Lo mandaron Aún no sé muy claro por qué Cuando tenga el motivo Ya vi Creo que tengo que irme Michelle con esa gente justo ahora Porque creo que clavan Acaban de Sí, clavaron un cuchillo Me voy a ir Ok Te hablo mañana Hablamos No vieron nada Adiós Te quiero cariño A tu novio que le den Me ha jodido el coche el cabrón Vaya, tú no es mal Noa Hola ¿Me oyes? Dime ¿Estás en el taller? Ahora sí Sí, a una calle Que he salido con la grúa un segundo Ok Necesito que vayas al taller Y Los cierres para nosotros Necesitamos que me tunees un coche con el rendimiento a tope ¿Ok? Vale Y el pago Luego lo hablo con Richie No te preocupes Vale, pues ahora me encargo de echar a la gente y al trabajador Bien Estoy llegando en un minuto Así que Date prisa, por favor Vale Vale, vale Cuidado al bajar Nos bajéis, nos bajéis Nos bajéis Ya, hombre Listo Voy a listar un dude No se vería nada a través del vidrio del casco Vale Vamos, venga, va, va Dame la pasta Dame la pasta ¡Eh, hijo de puta! Dándonos la pasta, cabrón Me cago en tu puta Madre, dándonos la pasta Vale, recordad ¡Coño! Vámonos 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 Ahí está Madre de Dios La que se ha liado, joder ¡Asshol! ¡Ah! ¡Buah, entre Batman, Booth, Lightgear! ¡Cuidado, Vicentín! ¡Ay, casi me das, cabrón! Vamos a otro ¿Está muerto? Eh, no, que no Ah, pues, pues, coge la, coge Eh, abrimos la Que estoy robando la caja Que estoy robando la caja, tranquilo Perfecto Abrimos la caja, entonces Venga Me faltaría a mí un cuchillo Pues no pasa nada Toma, te doy uno, toma Ven, que tengo dos Ven Vale, perfecto Confío en ti Vamos Vamos Bien, bien Dale con todo Derecha Uy Su padre Uy No, mía Madre mía Mierda Mierda ¿Estás bien? Sí Vamos Vamos, carajo Vamos Vamos Mierda Vamos García Vamos García Perdón Llama de Batman A ver ¿Es recomendable Meternos a la ciudad? Sí ¿No vendrán Más patrullas? No Bien Bien, García Bien Estaban ahí, ¿en serio? Eres un puto gafe De mierda, eh No nos ha visto No, que no, que no nos ha visto Pero me cago en Dios ¿Eso Franco? Este El banquero es un depredador Y tú lo alimentas Qué hijos de puta Hola Filemón, ¿cómo estás? Aquí Un poco cachondo Interrumpo algo No, no Para nada ¿Necesita usted algo? Sí Necesito que vengas con un coche de cuatro plazas Y necesito que me lleves a unos cuantos lugares Obviamente te pagaré ¿De cuatro plazas? Vale, pues intento Tendría que ir a por un taxi Eso Está usted solo No No, estoy acompañado de tres personas Vale Dos, perdón Soy yo el tercero No, yo El tercero soy yo O sea ¿Sabes? O sea Que son tres Sí, exactamente Vale, vale Pues ahora voy No traigas una amiga o un amigo Por favor Vale, no te preocupes Gracias Adiós Venga Nada Ah, o sea, soy yo El taxi está bien en camino Tú le metes Le metes a los cuantos a A él conmigo Ah, vale Vale, vale Al menos no soy el que mete los cuantos Está bien ¿Qué habla? ¿Cómo estás, cariño? Yo bien No soy obvia Ah, sí Estoy con mis amigos Tomando una cervecita ¿Cómo que sí, Moe? Eh Tú Vives en un barrio ¿Tú quieres venir con nosotros Tomando una cervecita? Vivo en un barrio De latinos ¿Qué pasa? ¿Qué problema? ¿Eres racista? ¿Dónde estáis? Tomando una cervecita Ah, pues Vamos a... Habla español A ver, a ver ¡Ey! Ven Hola Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Hablas español? Qué güey Oye Solamente te estamos hablando ¿Sería? Sí ¿Cómo se llama usted, caballero? Órale, compa No llamarla Te cago en la puta, madre García Te llamo luego Para salir, ¿ok? Tengo un mal día hoy La verdad Apásate de mi taxi García Te llamo en un rato ¿Ok? ¿Dónde vas? Voy a encargarme De unas cuantas cosas ¿Pero a dónde tenemos que ir ahora? Está bien Luego nos vemos Lo sé Llévame una tienda de ropa primero ¿Ok? ¿Son tus amigos O los estás haciendo Por algo en concreto? Son mis amigos Pues menuda mierda de amigos Jimmy Yo te tenía en respeto Cariño y estima Pero estoy viendo Que estás cayendo las fauces En la grieta del invocador Hola, Artur Hola Tengo buenas noticias Y es que pude llamar Perfecto Me alegra Me alegra escucharle La verdad Me quita usted Un gran peso ¿Te parece si Voy a verte? Sí Estoy ahora reunido Aquí en las oficinas Deme cinco minutos Que los despachos rápido Ok Envíame la ubicación Para llegar rápido Por favor Perfecto Adiós Adiós Me cambio y ya vengo ¿Ok? Vale Jaime, ¿no? Me dijo que le llamara No Mi señor Santoyo Jaime, ¿no? Jaime está bien Sí Perfecto Este te ha olvidado mi nombre No, no, no Me suele pasar Porque Yo es que me tomo unas pastillas Porque tengo una enfermedad Y bueno Estas pastillas me provocan Un Efecto secundario Que a veces conformo Confundo nombres Y cosas Y bueno Puede llevar a equivocación Bueno, Artur Coméntame ¿Qué tenemos? Tómese este tiempo Como De tranquilidad De sosiego ¿Está usted en su casa? ¿Está usted seguro? Gracias Relájese Que por lo que veo Ha tenido usted un día Entre ayer y hoy Ha tenido un día bastante Ocupado Y jodido, ¿no? Sí Aunque Ya me divertí un poco hoy ¿Quieres un whisky? ¿Quieres algo para tomar? ¿Quieres tomar algo? Sí Porque no Un whisky estaría bien Igualmente Le presento aquí al señor Carlos Ortiz ¿Qué tal Ortiz? Señor Jaime Santoyo Un placer Conocerle Todo bien Un gusto Sí Le traigo Sí Un whisky está bien Gracias Entonces Artur ¿Cuáles son las malas? No Es que de hecho No hay malas Señor ¿Ah, sí? No hay malas Señor Santoyo Es que Vaya Desde que nos vimos La última vez Las cosas han cambiado mucho Y mi situación Y la situación del bufete También Ha cambiado mucho Y la verdad que Tiene una Una Gran proyección Este bufete Vamos a escribir whisky Necesitaríamos también un poco de No de su ayuda Sino de que Sus intereses Y los intereses de este bufete Conjuntamente Pueden llegar a ser Muy grandes Ok Bueno Pues No mucho Pero Vamos a empezar por el principio Usted fue totalmente Transparente Y claro conmigo Usted me dijo Está aquí el señor Ortiz Porque el señor Ortiz Es mi mano derecha Ok Y como usted La primera vez que Bueno que nos vimos Nos dijo que usted estaba En una situación delicada Y que eventualmente Requeriría de mis servicios Pues bueno El señor Ortiz Es Bueno Tiene mucha experiencia En según qué aspectos De la vida Y nos va a venir Y nos va a venir muy bien Para cuando usted requiera De mis servicios Me parece perfecto Aparte de esto Yo represento a un cliente Un cliente bastante Muy importante Con muchas influencias Y con mucho poder Y por lo que usted Y por lo que usted me comentó El otro día Que usted trabajaba Para un cártel Que recientemente Fue desmantelado Bueno Yo imagino Que usted tiene O ha tenido O todavía tiene Contactos En según En qué lugares Sí Bien Este cliente mío Está muy interesado En ponerse En contacto Con estos Los clientes Con los que usted Ha trabajado Ok Entonces Me gustaría Que usted fijara Una reunión Un día Para que usted Se viera Con mi cliente Yo presente Y bueno Que entablen Una relación Que le comente Qué es lo que Mi cliente necesita Yo A priori Ya más o menos Lo puedo intuir Porque conozco A mi cliente Solo necesitamos saber Si usted estaría dispuesto Tanto usted Como sus posibles Colaboradores Dispuestos A llevarlo a cabo Podría saber Quién es el cliente O más o menos A qué se dedica Es un cliente político De las altas esferas Entonces Por eso le digo Que Sus intereses Y los míos Pues pueden verse Muy beneficiados De esta relación El máximo beneficio Que podemos sacar Tanto usted Como yo Es protección Protección jurídica No sé si sabe Que en breves Van a haber Unas reformas Aquí en la ciudad Va a haber Un nuevo ayuntamiento Y dentro de este Nuevo ayuntamiento Va a estar incluido También el ministerio De justicia Del cual Mi intención Es estar bastante Tener una relación Bastante estrecha Con este ministerio De justicia Ya sabe Que tener una relación Bastante estrecha Con jueces Fiscales Pues en según Qué ámbitos Sobre todo En el que usted opera Pues es siempre Más beneficioso Que perjudicial Pues Artur La política Es un tema delicado Y Nunca ha sido Muy simpatizante De la situación Si te soy sincero Tendría que Tendría que Ver las posibilidades Y Esa gente también Mira Yo te soy 100% sincero No estoy En el mejor momento Ni en Mi trabajo Ni personalmente Me gustaría decir Que lo único Que tengo jodido Es la situación Con mi mujer Pero Hay más Hay bastante más Que eso Podríamos hablarlo Claramente sé Que si esas personas Lo hablan conmigo Luego Sabes Lo típico Los cabos sueltos En caso tal De que yo llegue A decir que no Así que ¿Qué tal si me das Unos días Para plantearme La posibilidad Y Podríamos Hablarlo Después de que se Hagan las reformas Necesarias Para Contemplarlo En un futuro Si Si claro Necesita Tiempo Por supuesto Lo que tiene que entender Que esto a usted No lo vincula En nada Es decir Tanto usted Como yo Somos simplemente El nexo De unión El El que presenta No sé si me explico Por favor Otra vez Si Que tanto usted Como yo En todo esto Que Pudiera llegar A suceder Somos simplemente Los que Presentan Ambos 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 Yo le presento a usted A mi cliente Y usted Le presenta Pues sus colaboradores A mi cliente Mi cliente Será el que Luego pues Les pedirás La ayuda Que necesiten A ellos Me parece bien O sea Usted no tiene que Tormar una parte Activa en todo esto Bien Ok Para protegerse Me refiero Es un lazo De unión Simplemente Y obviamente Pues Grite grite Señor Ortiz Una Bien complicada Yo entiendo Tomes el tiempo Que necesites Y simplemente Pues Piense que Puede ser algo bueno Para usted Y su futuro Y al final Pues no sé Simplemente Darle la oportunidad Al business Nada más Eh Hoy me siento Algo disperso Claramente Me siento Confundido Y Es una gran oferta Laboralmente hablando Pero Denme Al día Al día de mañana Para tenerles Una respuesta Y probablemente Poder verlo De manera más seria Necesito pensarlo Tener una segunda opinión Suena bien Pero necesito pensarlo Sí, sí No, no Lo entiendo Simplemente tenga en mente De que Lo que Más vamos a obtener A cambio Es protección Jurídica Y ya sabe Que Tanta protección Bueno Pues Si usted tiene el favor De un juez Hace que un papel Se traspapele Hace que una condena De diez meses Se quede en diez días Hace que Un cargo Por Tenencia O sea Es decir Posesión Y tráfico Pues quede solo En Pequeña Tenencia De consumo propio Ya me entiende Suena muy bien Me gusta Obviamente Eso estaría Pues respaldado Por El bufete GOSMICI Asociados Que Bueno Como le comenté Desde 1910 Desde que se fundó El bufete En Manhattan Pues tenemos Amplia experiencia En tener Todo Tipo De índole De clientes En especial Clientes Pues de De su Tesitura Pero listo Tomes el tiempo Que necesite Tampoco queremos Presionarle Simplemente Para ponerle Los papeles Encima de la mesa Y listo Usted nos dice Y Palante Con lo que sea La verdad Que cuando mi cliente Me planteó Pues que quería Ponerse en contacto Con Pues según Que personas Y como francamente Usted fue muy sincero Conmigo el primer día Pues Me pareció Usted un tío Pues directo Franco Transparente Pues quería ser igual De transparente Con usted Y francamente Lo vi Algo afligido Algo preocupado El otro día Entonces Claro Dije Pues este beneficio De la protección jurídica Pues a A mi cliente El señor Santoyo Le va a venir Pues Ni que pintado Para tranquilizarle Sobre todo Después de como viene El otro día Lo pienso Artur Quiero que sepas Que suena Muy bien Pero Necesito Pensarlo Tengo Muchas cosas En las manos Y Si estuviera Todo lo que Se supone Que tengo Que tener Bajo control Lo tendría Y aceptaría Y Porque Que tengo Que perder Pero Artur Estoy jugando Un juego Que no conozco Y Estoy recibiendo Ayuda Para aprender A saber Jugar Y Me da miedo Entrar en algo Tan grande Con este Sentimiento De Inexperiencia Aún Estando dentro De mi Solamente Necesito Pensarlo Porque no es Lo mismo Fallarle a No te preocupes No es lo mismo Fallarle a La gente Con la que trabajo A fallarle a un político Ya es un tema Que creo que Sabes que es un poco Más grande Y más a un Un político Que Vaya vamos a hablar Sin pelos en la lengua Lo que estamos ofreciendo Son Cosas de corrupción Y lo único Más sucio Que una mafia Es un gobierno Corrupto Y Las soluciones Para ellos Son Bastante más drásticas Bueno no Son igual de drásticas Señor Santoyo Jaime Perdone Al fin y al cabo Todos vamos a acabar muertos Enterrados Comidos por los gusanos O incinerados A mi me viene a la cabeza Siempre una Y discúlpeme Que vaya a utilizar Un poco La mayéutica Con usted Ahora mismo Pero Contéste una pregunta Usted Que tipo de rata Es ¿Qué tipo de rata soy? Sí Sí Correcto No sé Perdone Elaboraré Reformaré la pregunta Sí Gracias Hace unos años Hubo un experimento En una universidad Cerca de Manhattan En el que había dos ratas En una jaula Una rata Cada jaula Tenía Una rata Y cada jaula Tenía también Una ruedita La rata Número A Podía acceder Libremente A esa ruedita Y la rata Número B La de la otra jaula Su ruedita Estaba conectada A la jaula De la rata A Con lo cual La rata B Solo podía Correr en la ruedita Cuando La rata A Lo hacía La rata A Tenía todos los inputs Positivos De la felicidad Del ejercicio Serotonina Estaba contenta Estaba feliz Mientras que la rata B Tenía todos los inputs Negativos De la depresión Entonces Usted Reformulando la pregunta Perdón Es la rata Que hace las cosas O es la rata Que le dejan Hacer las cosas Quiero hacerlas Perfecto Y disculpe Por la mayótica No te preocupes Es una gran oferta Artur Vamos a Pensarlo Dame un par de días No más que eso Para tener una respuesta Referente al tema De mi esposa Dijiste que había algo Que comentarme Sí, otra cosa Y antes de volver A lo de su esposa Igual a sus colaboradores Pues también les interesa Tener este tipo De ayuda De beneficio Me refiero La cosa es Y te lo voy a preguntar Este beneficio Lo más positivo Lo más directo Perdón Posible Y es Ellos quieren Lavar dinero Perfecto ¿Verdad? No ¿No? Mi cliente no quiere Lavar dinero No ¿Entonces me quiere A mí como intermediario? Porque Yo No No le quieren a usted Como intermediario Yo lo conozco a usted Y yo siento Que usted Tiene los contactos Necesarios Que le van a resolver Algún que otro problema A mi cliente Mi cliente no quiere Lavar dinero Tal vez tu cliente Debería replantearse No lavar dinero Es Por mí Mis contactos Y lo que sea Por supuesto Suena algo muy bien Pero Será un ingreso A corto plazo Ellos cerrarán Tratos millonarios Cerrarán Tratos de Mucho dinero De mercancías De un montón de cosas Y Se van a llenar Los bolsillos Por un pago Que a mí se me dará Probablemente De vez en cuando Cuando necesiten Un nuevo contacto Yo no soy Jefe de nada Por si ellos Creen algo No, no Pero es que ellos No saben quién es usted Su nombre No ha aparecido En la mesa Me he procurado Que no lo sepan Claro Hago bien mi trabajo Pues Artur Suena bien Pero yo también Quiero algo Y Seamos honestos En la política La cantidad De dinero Que se mueve Es mucha Y Justificar ese dinero No ha de ser fácil Tendrán su gente Que sepa más o menos Qué hacer Pero Si voy a entrar Quiero entrar con algo De hecho Tengo un plan Y probablemente A ellos les interese También participar En este plan Artur Cuando los Traficantes Simplemente Para plantearte Una idea Cuando los Traficantes Porque esto También te sirve Cuando un Traficante Un Matón O simplemente Un delincuente Se reúne En algún lugar Donde suelen ir Tienes alguna idea Por la pequeña experiencia Que he tenido hasta ahora Suelen ser Lugares recónditos Escondidos Montañas de mierda Debajo de un puente Como si fueran Vagabundos Si Túneles llenos De jeringuillas O de preservativos Usados Agujereados Ajá Si Si Yo lo he vivido De primera mano Lo he vivido De primera mano Tener que reunirme Cada vez más lejos En cuchitriles Y son gente Con poder Que manejan Perfectamente Coches deportivos Pero Luego tienen que Vivir una vida Absurda He tenido una idea Un banco Pero No cualquier banco He estado pensando Que Puede ser Un lugar de encuentro Para el mundo Simplemente será Oficina Muchas oficinas Para nosotros Artur El banco De dinero negro De Londres Todo el dinero Ilícito De la ciudad Pasará por ahí Gente trabajando Las 24 horas Creando empresas Fantasmas Diario Limpiando toneladas Estúpidas De dinero Y por qué no Un punto de encuentro Donde las Mafias O gente Importante De la ciudad Puedan reunirse Y hablar Tranquilamente A tu cliente Le beneficiaría Bastante El hecho De Tener un lugar Donde se puedan Concretar Estas reuniones Sin tener que Llevar a un político Debajo de un puente O Llevarlo hasta La montaña Más alta De la ciudad Pero si tu cliente Quiere hacer parte De esto Y tú quieres Poder ofrecerle Los contratos Posibles Y los contactos Posibles Tu cliente Tendrá que invertir En mi idea No creo que haya ningún problema ¿Qué opinas? Ortiz No, no No creo que sea Cuestión de dinero Esa gente Como ha dicho Son políticos Y mueven Cantidades Locas De dinero Así que sin problema Manejan un poco De dinero Se les vuelve legal Tienen un lugar De encuentro Sin arriesgarse Demasiado Tú quedas bien Con tus clientes Y yo gano dinero ¿Te parece? Te lo podríamos plantear La verdad Ciertamente Puede ser un buen negocio Para todos Sinceramente Es una gran idea La verdad Señor Santoyo La he trabajado Durante semanas Y Creo que es un buen momento Y necesito Alguien que invierta Yo puedo pagar algo Pero Será un gasto caro Instalaciones Crear la fachada Perfecta Y recibir A toda la gente Una zona Completamente segura Porque cada vez Y es que Y es que esa misma idea Se la di yo A mi cliente Hace Hace una semana De crear un nuevo banco Pero bueno Parece que pensamos Bastante parecido Señor Perdón Parece que pensamos Bastante parecido Jaime Sí Bueno es una necesidad Que cuando estás metido En este mundo Llegas a ver Pero Si Me disculpas Artur Creo que tengo la idea Un poco más estudiada Y creo que estoy metido En esto De una manera Mucho más profunda Sin menospreciar El gran trabajo Que haces Que Bueno eres de mucha ayuda Para mucha gente No 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 Hombre obviamente Aquí el experto En finanzas Y contabilidad Eres tú Podemos verlo Y Tener una ayuda Tan profesional Como la tuya Puede ser fundamental La parte legal Puede ser muy importante Es un ganar y ganar Ellos invierten Tú les das contactos Y les ofrecemos Una zona segura Donde puedan hablar Todos los días 24 horas ¿Quieres reunirte Un jueves A las 3 de la mañana Con un Capo italiano De la mafia Puedes hacerlo Y todo bajo El emparo legal De Goldsmiths Y asociados Lo tenemos Y con el beneplácito Del ministerio de justicia Gracias a la buena relación Que tiene Goldsmiths Y asociados Con el ministerio fiscal No no Es un negocio redondo Ciertamente A ver si al final Esto va a acabar Siendo suyo Señor Jaime Bueno o nuestro Pero hay que asentar Las bases Esa gente No se dejan contentar Con cuatro palabras bonitas Hay que demostrar Que todo eso es posible Esto Lo he escrito Durante semanas Desde la primera vez Que me tocó reunirme Con un malandro En el desierto Y que luego me enteré Que mi mujer Me estaba espiando Desde ese momento Supe Que necesitábamos esto Y Ahora es el momento Hay gente Hay dinero No discriminaremos A nadie Todos podrán entrar El que entre Es más dinero Desde el que roba Un badulaque Hasta Genio Del Del crimen Que está huyendo Durante Años Usted dice Que tiene la idea Bien estructurada Y organizada ¿No? Así es Porque Pues bueno Me gustaría Formar parte activa De esto De proponer Más que nada Porque bueno Tengo los contratos Suficientes Como para Proporcionar Pues Gente que pueda Proporcionar La inversión El local Y bueno Los contratos Necesarios No estoy diciendo Que quiero ir al 50x50 En lo absoluto Porque obviamente La idea es suya Pero si me gustaría Bueno Ya me entiende Me parece bien Tal vez será Una manera más tranquila De tener todo Bajo control Exacto Si todo el dinero Está en un solo lugar Creo que todos Quieran cuidar Ese lugar ¿Sabes? Sí, sí Sin duda Bien Muchachos Tengo que irme Está esperando un taxi abajo Lo que le quería decir Sí Lo que le quería decir De su mujer No le comenté nada Le dije Sobre que Espero que no haya hablado con ella Ni le haya dicho nada Bueno Ni haya hecho ninguna referencia Respecto a lo de Que ahora está trabajando En la unidad de narcóticos Porque me da la sensación De que fue una prueba Del señor Gordon No le dije nada Es algo que me quedé Desde el momento Que me lo contaste Y Si te soy sincero Tampoco me hacía mucho sentido Ni que está metida En otra cosa Perfecto Y hoy cometí un error Un poco garrafal Le dije sin querer En vez de decirle Yo me encargaba De manejar el dinero Le dije Yo me encargo De limpiar el dinero Así que Hostia Sí El lado bueno Es que ya no compartimos cama Creo No me diga ¿Y eso? Se fue ¿Es más que obvio? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Se fue Ella Se fue de la casa Pero Trataré de recuperarlo Si necesita ayuda Yo Yo sé tocar el piano No sé Una bonita velada Con una vela En medio de la mesa Ojalá Tantos espaguetis Y un piano de fondo Muy bien Tengo que irme Sí, sí Jaime No le entretengo más Muchas gracias Y bueno Estamos hablando Estamos hablando Sí, sí Muy fructífera la reunión La verdad Muchas gracias Cortís Un gusto Un placer conocerle Voy a llamar al otro cliente La tenemos que esperar acá Sí, sí Adiós Adiós Jaime Me Voy a tomar algo Jaime Jaime Soy Raúl Escúchame ¿Has recibido a García? Raúl Sí, sí, sí García está aquí Lo que no sabemos Es el por qué Un policía Gordon Vino a hablar conmigo Lo sé Resulta que aparentemente Es hermano de García Lo sé Entonces ¿Qué es lo que no sabes? Lo que no sé Es por qué lo mando aquí ¿Qué función tiene? ¿Qué debe de hacer? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Bueno, muchacho En este momento Yo me siento incapaz De ayudarte Asesorarte O cualquier otro tipo de cosa No estoy bien Para nada Saber lo que está pasando Allá afuera Solamente me destroza más Aunque García Ha hecho cosas malas Se desvinculó De todo esto De manera inteligente Y estoy seguro Que te tendrá una mano Cuando lo necesites Solo por favor Explícale a García Las cosas lo más claras Posibles No quieres seguir en esto Quieres salirte ¿No? Decías que tenías miedo Pues después de lo de los Gambino Es el momento indicado Jaime Hola Sí, sí Estoy aquí Entonces me dice Que el propósito De García aquí Es ayudarme A desvincularme De todo esto Por supuesto Tengo que irme Señor Salinas Cualquier cosa Llámeme ¿Ok? ¿Sabe qué? Me alegra escucharle ¿A qué se refería García Con vamos a liarla? ¿Santoyo? Jaime ¿Santoyo? ¡Gracias! ¡Gracias!